Es consultor independiente en temas de reducción de riesgos de desastres y en temas de manejo costero integrado. Fundó y coordinó la Red Latinoamericana de Manejadores Costeros Eco Costas y es actualmente profesor honorario de la Universidad de la SUAE. El tema de su exposición es la gobernanza del riesgo o la gobernanza del desarrollo sostenible con visión de riesgo, más allá de los instrumentos y de las instituciones. Damos la bienvenida a Emilio Cho. Buenos días. Es un gusto estar acá. Quiero agradecer la invitación que me han hecho de llegar a esta conversación. Y esta charla tiene una o esta conversación tiene un título omnipotente que ha dado origen a varias bromas. Así que yo en mi presentación no puse semejante omnipotencia. Y solamente vamos a trabajar con bajo el título este de gobernanza del riesgo, gobernanza para la resiliencia. Y como gobernanza no es un monólogo, estoy trayendo a esta conversación varias voces, de varias perspectivas, de varios enfoques, de varias autorías, para hacer un repaso como ha ocurrido en la mañana, un poco yendo desde atrás y hasta llegar a donde estamos. Y desde aquí mirar un poco el futuro. Esta lámina muestra la pasta del GAR 2022, que tiene un nombre terrible. Nuestro mundo en peligro, transformar la gobernanza para un futuro resiliente. Esto sugiere que la gobernanza tiene un papel clave en el futuro. Y que se espera de ella una cosa como la sugerencia del título de esta reunión. Así vamos a la primera lámina. Vamos a trabajar básicamente cuatro asuntos. La gobernanza como algo que es más bien una encrucijada. A veces suponemos que entendemos lo que decimos de la misma manera entre todos. Y al cabo de un rato nos damos cuenta que la manera como estamos definiendo los diferentes conceptos son distintos. Después, el segundo tema se refiere al para qué de la gobernanza. ¿Se habla de una gobernanza en el vacío o es una gobernanza para un propósito específico? El tercer tema tiene que ver con cómo estamos percibiendo los avances en la construcción de gobernanza en el país. Y ahí la voz es la voz que sale de una encuesta realizada por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos de Ecuador al preparar la revisión de medio término de Sendai. Y luego hay unas reflexiones sobre los desafíos. Entonces entramos. Esta lámina muestra un gráfico que fue discutido el año 2013 en el segundo seminario convocado por CELA entre los actores del sector público y del sector privado para buscar un acuerdo público-privado que ayudara a la continuidad de las operaciones en la producción de bienes y servicios del mercado, que ayudara a la continuidad de las funciones de gobierno, porque se suponía que si las dos cosas seguían continuando, entonces el desarrollo seguiría operando sin sorpresa. Y este fue el seminario que se realizó en Cartagena. Fue convocado por las organizaciones que ahí se ven, con el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres en ese año. Pasaron varias cosas inmediatamente, pero esto ocurrió en la parte final de Hyogo 2013 y ya en la parte inicial de las discusiones de Sendai. Lo interesante de aquí es que dos de los actores, el público y el privado empresarial, estaban sentados a la mesa para ver de qué manera podían resolver desafíos de interés común. Esta lámina es de dos años después y corresponde a un documento de CEPAL, Gobernanza Global y Desarrollo. Es el mismo año de Sendai, es el mismo año de los ODS. Y es interesante que la preocupación de ligar gobernanza y desarrollo está presente en ese volumen, escrito por varias gente. Quiero con esto significar que hay una preocupación global por entender gestión de riesgo y gestión del desarrollo como dos elementos cercanos y no como dos elementos distintos. Bueno, distintos son, pero desconectados. Y los seis criterios que propone en este documento CEPAL, el primero es el reconocimiento del principio de subsidiariedad y luego la construcción de una red de instituciones mundiales, regionales, nacionales, que trabajen con inclusividad, que trabajen con participación equitativa, que tengan instrumentos de monitoreo, rendición de cuentas y usan una expresión muy coloquial y al fin y al cabo cumplimiento de los compromisos. Para el año 2015 se había evaluado qué pasó con los objetivos del milenio y lo que pasó no fue muy optimista. Así que el reclamo de que al fin y al cabo hay que cumplir con los compromisos internacionales es un reclamo que está presente desde ese tiempo. Y no desde una voz de oposición, sino desde una voz de dentro del sistema de Naciones Unidas, de CEPAL. Vamos al siguiente. Aquí empezamos a mostrar algunas cosas de los temas que han salido en la mañana. Esta lámina muestra cómo está la distribución de la riqueza en el planeta y he tomado dibujos viejos porque son los originales. A la derecha uno puede ver la copa, la población mundial está en toda la columna y cada uno de los segmentos corresponde al 20% de la población mundial. Lo que se puede ver es que el diseño de esta copa es increíble. ¿Cómo puede ser esa copa sostenible con una base que casi no es base sino punto y con una copa abierta arriba? La única manera de sostenerla es con represión y engaño o con estrategias similares. Cuando uno mira los números encuentra que la relación entre el 20% más rico y el 20% más pobre es decir entre el segmento inicial y el segmento final de la copa es de 30 a 1 en el año 60 10 años más tarde 32 a 1 que no es mucho cambio. Pero en el 80 la relación es de 45 a 1 y 10 años después 59 a 1 y 10 años después bueno no tanto 61 a 1. Esto dividida la distribución de esa manera. Cuando no se mira la distribución de la riqueza sino que se miran otros elementos uno puede ver en el segundo párrafo en algunos países de América Latina el estrato de mayores ingresos paga entre el 1 y el 3% de su ingreso bruto como impuesto a la renta en otros alrededor del 10% que está bien por debajo de lo que se paga en Europa o en Norteamérica o en otros países. El tema es la distribución es esta pero a la hora de pagar los impuestos no se ve que se esté pagando de una manera en donde los que tienen más pagan más. y la parte última ese es un dato del año 16 también de Cepal y la final es de Oxfam del año 22 de marzo el 1% más rico del planeta ya no importa si es el 20% o cuánto de la población el 1% más rico del planeta posee más del 99% de la riqueza. así que cuando hablamos de desarrollo sostenible esta copa no se ve equilibrada por su propia estructura si se la deja suelta del soporte de la fuerza y de la manipulación esta copa se cae y quienes tuvieran interés en mantenerla de pie no son muchos así es que este es el desarrollo y la manera como se lo puede representar de alguna manera la siguiente gráfica muestra lo que le pasa al planeta en los últimos 20.000 años desde informaciones de los científicos es una es un gráfico hecho con métodos semilogarítmicos la escala semilogarítmica lo que me interesa mostrar es que en los últimos 10.000 años las variaciones de la temperatura han estado por debajo de medio grado hacia arriba del cero un poco arriba del cero un poco debajo del cero hasta llegar al año 1940 50 en que esto sí de modo muy sostenido empieza a crecer la curva de temperatura una temperatura distinta implica un medio físico distinto para la vida para la vida vegetal y animal en el planeta el planeta ha estado por 10.000 años con una temperatura con un patrón climático que hemos abandonado el punto principal en esta lámina es que estamos entrando efectivamente en escenarios que no tienen precedentes en los 10.000 años previos uno y dos que estamos haciéndolo en razón de que el cambio climático que es la acumulación de externalidades del desarrollo en los siglos previos nos han conducido a eso así como la gestión del riesgo o como los desastres no son naturales el cambio climático tampoco es un fenómeno natural que responde solamente al comportamiento de los factores naturales sino de las externalidades del proceso de desarrollo así que el modelo que tenemos muestra la copa pasada y el modelo de desarrollo que tenemos muestra el cambio de la curva en la en la base de la vida en el planeta y en las implicaciones que esto tiene avanzamos por favor aquí está un estudio desarrollado por la fundación IDEA citado en un estudio del PNUD de la oficina regional de América Latina y el Caribe del PNUD del año 22 y lo que dice la fundación IDEA es que el fortalecimiento del estado de derecho en la región no camina en paralelo con el fortalecimiento de los procesos electorales desde las transiciones democráticas tenemos tecnologías electorales bastante bien que funcionan bien cuentan bien los votos se hace muy rápido pero lo que ocurre en las elecciones es que usualmente tenemos unas elecciones que ponen en el mando a gentes de las que esperamos una cosa pero que ocurren otras cosas como decía me parece algún inglés que no recuerdo muy bien si fue Churchill que la política es el arte de decir lo que va a pasar y después de explicar por qué no ha pasado entonces hay mucho éxito de esto y hay un desfase visible en el rezago histórico en materia judicial de seguridad en el combate a la corrupción que ha sido mencionada hoy en la integridad de los medios de comunicación y en la subordinación de las fuerzas armadas al poder civil no se refiere esto a las últimas décadas sino que es una revisión del siglo y los dos rezagos el rezago histórico y las tendencias de deterioro del estado de derecho son un desafío mayúsculo para la agenda de gobernanza me interesa mucho la conclusión gobernanza gobernabilidad gobierno son nociones de una misma familia el hermano menor en el tiempo es gobernanza los otros tienen una historia de milenios y de este recién llegado es que vamos a conversar un poco en estos minutos que vienen por favor gobernanza como que se legitima en la conversación mundial traída por los jefes de estado cuando aprueban en el seno de naciones unidas las agendas globales gobernanza se menciona en la agenda para el desarrollo sostenible 13 veces en el marco de sendai 15 veces en hábitat 3 12 veces en el marco de la educación 13 y en replantear la educación 23 veces así es bien interesante porque quienes apuestan por la gobernanza y la instalan como algo de lo que hay que preocuparse son los jefes de estado y de gobierno la pregunta es ¿por qué los jefes de gobierno no apuestan por los gobiernos e invitan al planeta a apostar por la gobernanza no quiero decir que no hace falta la gobernanza no quiero desautorizar a los jefes de estado en su apuesta creo en que hace falta gobernanza pero me extraña que los que convocan a la gobernanza no muestran indicios y evidencias de estar trabajando y concurriendo a su propia convocatoria suficientemente vamos a la siguiente lámina como dije hace un rato el libro gobernanza democracia y desarrollo que circuló en marzo del 22 me parece o mayo del 22 en una publicación de PNUD y de IDEA define gobernanza de esta manera y gobernabilidad y gobernar me interesa la definición de gobernanza porque me parece muy interesante gobernanza se refiere a las interacciones hace un rato decía que la gobernanza basada en normas no condujo a la reducción de riesgos es bien interesante que aquí no están hablando de una gobernanza basada en normas sino de una gobernanza basada en interacciones entre actores estatales y no estatales miren ustedes el propósito para formular e implementar políticas y reformas sociales económicas e institucionales en el viejo tiempo la formulación de políticas y de reformas era cosa del gobierno de legislativo y etcétera pero hay como una suerte de desengaño sobre la capacidad de decisión adecuada y oportuna legítima y equitativa desde los órganos del poder tradicional y lo que se está proponiendo es que la gobernanza se entienda como la que toma algún papel la responsabilidad en formular e implementar políticas y reformas sociales económicas e institucionales relacionadas miren con qué con el acceso y el ejercicio del poder con el objetivo de mejorar la gobernabilidad de los sistemas políticos no he leído una definición de gobernanza más atrevida y yo tampoco la he formulado antes aunque vengo trabajando en esta cosa desde hace treinta y tantitos años dentro de una red que se llamó red de manejo costero que se formuló en el año noventa y dos después de la cumbre del río cuando la cumbre del río dijo que los ecosistemas costeros eran una esperanza para un equilibrio en el desarrollo del planeta formamos esta red y quince años después de trabajar por gobernanza para los ecosistemas costeros los encontramos con que teníamos la red teníamos la propuesta de gobernanza y los ecosistemas costeros seguían deteriorándose que es más o menos un diagnóstico parecido a donde hemos llegado en las primeras conversaciones de la mañana así es que lo que voy a hacer de ahora para adelante es un poco contarles cómo entendíamos cómo hacíamos y qué aprendizajes tenemos tanto de ese tiempo como del tiempo que me ha tocado trabajar en gestión de riesgos porque yo llegué a riesgos desde esta actividad de manejo de ecosistemas costeros no exitosa precisamente que ahora funciona como una cátedra de manejo costero por iniciativa de seis universidades algunas de Cuba otras de Colombia y otras de México avanzamos por favor un poquito más el tema es que cuando uno imagina una serie de cambios que van a ocurrir en el futuro uno piensa en un diseño a dónde quiero ir y luego piensa en cómo lo voy a implementar y luego está esperando que los efectos y los impactos que resultan tengan sean coherentes con el diseño y su implementación y esto pasa en la escala local y en la regional y en la nacional y pasa a lo largo del tiempo y los aprendizajes de un ciclo por así decirlo son bien útiles para el siguiente para el siguiente para el siguiente porque hay una acumulación de aprendizajes de capacidades una memoria que se va desarrollando construyendo y uno puede en el futuro hacer mejor las cosas que en el pasado en principio y esto sería así si la dichosa copa no siguiera siendo tan inadecuada como es si las cosas que pasan con las grandes tendencias de clima de inequidad etcétera no pesaran tanto y si los desastres no fueran tan caros como siguen siéndolo y la corrupción y etcétera bien miren lo que nosotros poníamos en el diseño son cuatro categorías de cosas y las cuatro son productos de expertos hay que pensar en unos planes en unos proyectos en unas leyes en unos reglamentos podemos avanzar por favor aquí están decisiones que establecen las prioridades las metas de orden tres y los planes la mayor parte de proyectos de manejo costero y de otros no iban hacia metas de calidad de vida y de calidad de ambiente iban hacia los productos tres millones para hacer quince casas o quince puentes o más para editar unos libros para hacer unas profesiones para hacer cosas útiles importantes pero que no son metas en términos de calidad de vida sino que son insumos para alimentar procesos que desembocarían en eso porque los proyectos son la herramienta principal de intervención de los donantes en el planeta y los proyectos todos son herramientas de corto plazo las herramientas de largo plazo las políticas no son una parte del proyecto no hacen parte de programas de más largo aliente todos entonces la idea es decisiones que establecen prioridades que establecen metas de orden tres y establecen los planes pero decisiones que alistan los jugadores capacitar organizar articular que arman las estrategias los acuerdos las alianzas decisiones que aprueban el programa y establecen la autoridad y ponen los fondos decisiones que arman los arreglos administrativos la capacidad técnica la ejecución la logística para las metas que deciden qué estudios hay que hacer qué conocimientos hay que generar qué tipo de cosas son necesarias para mejor hacer lo que hay que hacer todo esto de aquí son productos de expertos y uno puede contratar inteligencia en el mercado para conseguirlo todo lo que viene luego son buenas prácticas en la toma e implementación de decisiones en el sector público en el sector privado en donde quiera que fuera en el medio familiar o personal buenas prácticas en los usos agrícolas de desarrollo urbano de conservación de de producción de cualquier bien o de cualquier servicio buenas prácticas en la infraestructura y en los servicios públicos y en las capacidades tecnológicas fortalecimiento de la identidad y la participación local en las oportunidades del desarrollo estas de aquí ninguno las compra estas de aquí o las hace la gente y produce un cambio en su vida o no las hace y no pasa nada entonces si no existe este segundo orden desde lo que llaman la brecha de implementación lo que tenemos son proyectos que se archivan y conocimientos que se acumulan en los expertos y publicaciones así que el punto es alistar el juego poner las reglas del juego mejorar la cancha y crear las precondiciones es muy útil pero donde hay que ganar los partidos es en el juego mismo que es en el orden dos y ahí no es mucho lo que hemos hecho y nuestra experiencia es que desde que uno empieza el orden uno hasta que tiene efectos de orden tres pasan ocho años si se trabaja a escala local seis años diez años y a una escala regional tiempos mayores y son tiempos todos que exceden el tiempo del ciclo de proyecto y son tiempos todos que exceden el ciclo electoral de gobierno y entonces estamos jugando con tiempos los que no llevan una relación coherente y que generan dificultades muy fuertes los impactos que están en el cuarto nivel o las ganancias de desarrollo sostenible si usted quiere de usos sostenibles o de funcionamiento resiliente de los sistemas siguen siendo un terreno de utopía este es me parece el aprendizaje nuestro y cuando uno desde esta lógica entra a mirar lo que pasa en riesgos o en otra parte no encuentra cosas muy distintas avanzamos un poquito claro aquí no está solamente actores del grupo uno que es gobierno o del dos que es mercado sino también el tres que es sociedad civil y usted puede complejizar esto con otros actores y poner más números estas son las articulaciones de los grandes actores que deben participar para que la gobernanza sea posible un gobierno que deje por fuera a la ciudadanía es un gobierno traidor es un gobierno que está contra sus electores es decir no puede haber una política que no sea una política basada en bienes públicos para eso se los elige y si es que están separados los tres no podemos hablar de ninguna gobernanza porque los intereses no concurren sino que están dispersos y eso es insostenible ecuador en los años 90 tumbó siete presidentes en una década ese es un buen ejemplo de desconexión y nos acordamos todos me parece claro si se une el sector de gobierno por ejemplo con el sector de que se yo electores entonces vamos a tener un excelente populismo pero y qué pasa con lo otro es decir no hay gobierno no hay sociedad que no tenga gobierno no hay sociedad que no tenga un sector que produce bienes y servicios y no hay un sector que un gobierno o un país que no tenga ciudadanía de ninguno de los tres se puede prescindir y estamos viviendo sistemas políticos que prescinden de los sistemas económicos que generan una inequidad terrible que casi que prescinden de una buena parte de la población y estamos viendo sistemas políticos que más o menos hacen lo mismo y este es el gran problema que tenemos así que hay que buscar puntos de contacto que nos permitan tener intereses comunes metas comunes formas comunes de trabajo y éxitos comunes compartidos pasamos una veamos lo que estamos percibiendo en Ecuador he tomado unas láminas de este documento que mencioné del informe de avances del país una más fue una encuesta que fue llenada por 291 personas ahí están los porcentajes de hombres y mujeres ahí están los porcentajes por sierra costa y amazonía de Galápagos sólo tuvimos un encuestado así que es una región ausente y cuando uno contabiliza quienes respondieron del total de 291 encuestas 60 son funcionarios del servicio nacional de gestión de riesgos y emergencias y todos los demás son parte del sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos así no es las respuestas que conseguimos no son respuestas de gente de fuera del sector de gestión de riesgos sino de quienes están trabajando en gestión de riesgos en el país por lo tanto es una lectura bien informada de lo que pasa aquí está una pregunta era a los encuestados cómo ve que se comprende el papel que tienen los factores subyacentes y agravantes del riesgo en los distintos sectores en los cuales ellos trabajan y entonces procesando los resultados en todos los casos la barra roja que muestra baja comprensión del efecto de estos factores es la más alta el amarillo es nivel medio y el verde es nivel verde pero en opinión de la mayoría de los respondientes la comprensión del papel que tienen los factores subyacentes y los factores agravantes en la construcción de riesgos es bien baja es mayoritariamente baja es decir no se entiende suficientemente la siguiente lámina muestra la percepción que los encuestados tienen sobre cuánto conocen los líderes de movimientos políticos y de partidos políticos y los líderes de movimientos sociales cuánto conocen el marco de Sendai y sus conceptos sus estrategias sus etcéteras y el resultado es que el 61% de las respuestas del servicio piensan que el conocimiento es muy bajo si se ve el otro extremo cuántos creen que el conocimiento es alto a nivel de movimientos y partidos políticos el 1% es alto tienen un buen conocimiento y en líderes sociales el 2% tienen un buen conocimiento si nuestros líderes sociales y Ecuador es un territorio en que los liderazgos sociales tienen mucha incidencia y los liderazgos políticos sin duda si en nuestro país nuestros líderes no entienden el tema de la estrategia de reducción de riesgos y estamos en estos porcentajes bueno pues podemos seguir hablando de gobernanza pero algo está pasando y hay una tarea pendiente en esto tomamos otra lámina por favor esta lámina muestra como nuestros encuestados miran el nivel de coherencia interministerial en aplicar las políticas y las normas de reducción de riesgos en sus propios ministerios y el nivel de coherencia alto es un 16% medio 36 y casi la mitad bajo y el nivel de coordinación de los gas en la aplicación de políticas es similar en los porcentajes con muy pequeñas variaciones y el nivel de coordinación de los ministerios con los gas provinciales es igual entonces no hay gobernanza si es que no hay complementariedad si no hay concurrencia si no hay coherencia si no hay intereses y metas compartidas la pregunta es cuán dispuestos estamos y cómo están las reglas cómo se ven las gentes que trabajan en riesgo los acercamientos entre estos diferentes niveles institucionales en el país pues así lo ven vamos a la otra la pregunta aquí fue hay varios obstáculos para la reducción de riesgos en el país y algunos de ellos vienen de fallas en la gestión fallas en la implementación porque no se usa la información adecuada porque la normativa no es suficiente o el liderazgo no es muy continuo y es fragmentado o porque hay fallas técnicas de implementación o porque no hay monitoreo y seguimiento o porque hay un escaso desarrollo de buenas prácticas o porque hay un enfoque excesivo en el corto plazo y cuando uno mira las barras donde está la mayor fuente de obstáculos es la barra roja y en todos en todos los casos excepto en uno en fallas técnicas y cuando uno mira la falla de monitoreo y el escaso de desarrollo de buenas prácticas los dos tienen que ver con aprendizaje si no hay monitoreo y seguimiento no va a haber aprendizaje es imposible y el otro es si no hay monitoreo seguimiento y aprendizaje no va a haber mejores prácticas es imposible no estamos funcionando para aprender es el punto y si aprendemos no estamos funcionando para convertir el aprendizaje en mejora de métodos y mejora de resultados y estos son desafíos interesantes en términos de lo que esperamos de la gobernanza avanzamos la otra se hizo una pregunta de cuán importante les parecen algunos atributos o algunos elementos deseables para la gobernanza en reducción de riesgos y aquí están y se incluyó si el término de dinero recursos de financiamiento que es el último grupo de barras es también una cosa muy importante cuando uno lo ve ese grupo de barras casi que es el minoritario el principal está decisión y rendición de cuentas basadas en evidencias no se deciden basadas en evidencias las decisiones no se basan en buen conocimiento y evidencias y no se rinde cuenta mostrando evidencias sino haciendo discursos y el otro que es muy grande que está en 121 hay dos más es monitoreo y gestión del conocimiento no hay esto no existe pero es muy importante y hace mucha falta sistemas de información y comunicación son los valores más altos esta es la única barra en todas las 20 preguntas y tantas preguntas en donde el verde es mayoría y donde los los rojos son minoría en relación con los verdes avanzamos una en el nivel subregional andino la cosa no es muy distinta me impresionó enormemente el hecho de que la estrategia andina de gestión de riesgo de desastres destaca que los desastres son la manifestación de un proceso continuo de construcción de condiciones de riesgo asociadas a los defectos e imprevisiones del desarrollo es lo que dijo Alan fraseado de otra manera y esto implica una enorme presencia del discurso correcto en en las agendas políticas el éxito de reducción de riesgos debe medirse por los resultados del desarrollo es decir por efectos de impactos la formulación es realmente esperanzadora y para hacerlo hay que fortalecer la gobernanza del riesgo la estrategia andina es un excelente ejemplo de documento muy bien escrito cuando uno va a buscar los planes anuales de ejecución no encuentra ningún objetivo ninguna meta que tenga que ver con resultados de desarrollo todos son productos de orden uno entonces hay una desconexión entre el discurso y la declaración del propósito y la construcción del cambio avanzamos un poquito esto muestra los hallazgos a nivel de subregión andina en diferentes aspectos en desarrollo del conocimiento metodología para evaluar el riesgo tenemos muchas etcétera etcétera los polígonos están casi en la última las rayas azules en las últimos en el último perímetro de los polígonos y se ve que hay un poquitico de falta en inventario de tesis y trabajos académicos en gestión de riesgos que si las universidades se ponen interesadas rápidamente pueden resolverlo y tendríamos una condición interesante en temas de conocimiento del riesgo no entramos a analizar el valor de cada uno de los elementos que está afuera pero es el gráfico que muestra este capítulo vamos al siguiente por favor así conocimiento no es lo que falta en términos generales y no es un dibujo de crítica es avance en el diseño de mecanismos de instrumentos para la gestión el polígono es casi completo se ve que falta un poquitico en una esquina pero es un polígono optimista de una construcción casi plena igual que el de conocimiento así disponibilidad de herramientas de orden uno estamos vamos al siguiente este polígono muestra los temas de instrumentos de protección financiera ante el riesgo y aquí Alonso puede encontrar un gráfico de su discurso y el último este dibujo muestra cómo estamos en términos de preparación para la respuesta y la recuperación y estamos mucho más preparados para la respuesta que para la recuperación y tenemos un punto que toca mucho preparación guías lineamientos protocolos manuales estructuras sistemas de alerta temprana plataformas tecnológicas aunque hay algunos otros asuntos que obviamente están faltando ya pasamos bien estamos por cerrar esta presentación y mucho de lo que se ha dicho en las mesas anteriores aporta información para varias preguntas cuando uno piensa en la construcción de gobernanza mi punto es gobernanza no puede proponerse en un vacío de propósito debe haber un propósito compartido me gusta mucho esto de que el riesgo es aunque las amenazas vuelan y andan por un lado y otro los riesgos siempre ocurren en territorios concretos los desastres en tiempos concretos con gentes concretas en sistemas concretos yo pienso que es lo que tenemos que hacer para la gobernanza puedo imaginar que en un determinado sistema como el sistema de salud o como el sistema educativo o como el sistema de vías o como los sistemas de servicios que mencionaba Alonso cualquiera de ellos que necesitan construcción de resiliencia los actores más importantes de nivel público de nivel central de nivel provincial de nivel municipal el empresariado y las organizaciones sociales y otros y las academias las universidades se juntan para pensar cómo producir resultados distintos comportamientos distintos en esos sistemas en territorios específicos y cómo pueden hacer unas alianzas con base en unos acuerdos en unos mecanismos de trabajo en unos sistemas de rendición de cuenta para esos propósitos y las leyes que tengamos debieran permitir que esto funcione porque apostar el éxito en la reducción de riesgos a los reglamentos en escenarios tan dinámicos tan cambiantes y con tanta incertidumbre es bastante tonto y digo yo para ejercer tonteras siempre hay tiempo así lo mejor que podríamos hacer es tener unos marcos que permitan sistemas de gobernanza en territorios o en sistemas o en actividades en donde los diferentes actores concurran para ponerse de acuerdo en lo que hay que hacer en cómo hay que hacerlo en los sistemas de medición y que se junten con las universidades y otros entes en Ecuador por lo menos desde el año 2014 para acá el principal cambio en las universidades es que ahora tenemos una población de PHD muy importante y las universidades tienen una capacidad instalada para leer sistemáticamente procesos territorios problemas para pensarlos y para imaginar propuestas y acompañar a los gobiernos a construir las soluciones no podemos dejar a los gobiernos nuestros ministros duran 18 meses 20 meses en funciones nuestros gobiernos están 4 años los alcaldes también cómo conseguir resultados de 8 años 12 años y más años en tiempos que están gobernados por prisas electorales o por remociones de ministros muy rápidas por desgracia en Ecuador tenemos un mandato constitucional por el cual los ministros son rectores de la política en su área con rectores de 18 meses ¿a dónde vamos? no podemos apostar a la precariedad en el tiempo no es un cuestión de buena voluntad o mala voluntad de los ministros es que una política diseñada para el corto plazo y una economía diseñada para el corto plazo y unos proyectos financiados para el corto plazo no son herramientas para revertir tendencias de largo plazo peor si esas tendencias son sistémicas la naturaleza como nos decía Alan siempre fue sistémica siempre la vida siempre fue sistémica la que no ha sido sistémica es la administración la que no ha sido sistémica suficientemente son las ciencias particulares la que no es sistémica es la gestión del riesgo entonces ¿cómo con métodos no sistémicos queremos enfrentar dinámicas que sí lo son? y claro cuando los presidentes dicen no vean para acá miren para la gobernanza que están abdicando yo me pregunto porque veo una repetición de estas cosas y bueno pues ya no soy solo yo el no muy optimista ¿no? pero veo que es un mal de la vejez esa entonces el punto es que el punto es que apostando por los que tienen menos edad y por quienes van a vivir más tiempo con estos problemas replantearse desde dónde y cómo se propone una solución es urgente yo personalmente no puedo esperar que un proceso un modelo de desarrollo que funciona para construir la copa que vimos inicialmente vaya de buena voluntad a cambiar la arquitectura de esa copa en 1990 y tantito Howard Odum uno de los fundadores de la ecología escribió un libro que se llamó A Prosperous Way Down y preguntaba si los países que habían guiado la locomotora del desarrollo estarían dispuestos a guiar la locomotora en el way down en el descenso y él tampoco era optimista y han pasado 20 y más años 25 años desde ese libro y estamos donde estamos pero obviamente si vemos cuál es el problema no está en lo que sabemos está en lo que hacemos y por lo tanto igual que no le echamos la culpa a la naturaleza eso lo hace la prensa cuando hay un desastre y otros podemos apostar a la capacidad humana para resolver los problemas hoy por hoy la construcción del riesgo le está ganando a la reducción del riesgo y esa es la ecuación que hay que alterar entonces planteando la gobernanza el tema es proponerlo desde los territorios proponerlo desde los sistemas y proponerlos con decisiones que comprometan a los actores dentro de marcos políticos amplios y no dentro de marcos electorales solamente creo que las universidades y las organizaciones sociales tienen en esto un desafío tenemos en esto un desafío particularmente importante y yo creo que estoy ya con el tiempo lleno y espero que no haya presentación magistral de Emilio vale la pena quizás decapitular como algunos temas la gobernanza como un tema central y este propósito de la gobernanza como algo estratégico como algo de gran importancia creo que hay una serie de reflexiones bien importantes si no logramos cambiar si estamos cada periodo cada periodo de gobierno estructurando las precondiciones para que se juegue el partido y llegamos al momento en el que ya está todo planteado para que efectivamente se juegue el partido y se generen de esos partidos unos aprendizajes vemos que no nos alcanza el tiempo frente a los retos que tenemos la temática de la gobernanza no es menor e implica mirarla con esa visión de propósito y esa visión de propósito está reflejada en muchos instrumentos internacionales pero luego no se refleja a nivel de las prácticas ni de las sociedades ni de los gobiernos locales también hemos construido unas herramientas que ya están trazando en el caso del ecuador por ejemplo en el caso de muchos países planes de desarrollo y ordenamiento territorial planes de uso y gestión del suelo pero cuando apenas estamos intentando comprenderlos estamos queriendo ya cambiar de herramienta cambiar de norma cambiar de ley y entonces no lo hemos comprendido no lo hemos leído no lo comprendemos a cabalidad pero ya queremos cambiarlo y pensar en otro instrumento creo que esta es un tema este cortoplacismo es algo muy importante en la reflexión que ha hecho Emilio no sé si es que quisieran haber unos momentitos de comentario yo tengo una presentación que después de esta presentación creo que no voy a hacerla en la tarde para estar dentro de la agenda para poder compensar un poco la agenda una introducción breve sobre la temática creo que ya muchas cosas ya entre las presentaciones de esta mañana ya se han dicho esta relación entre adaptación a cambio climático gestión de riesgos y desarrollo luego de la copa de Emilio y esta esta base de la copa que es casi un no se sostiene creo que ya los conceptos sobre desarrollo sostenible desarrollo humano quedan como una utopía alcanzar y una reflexión potente de cómo alcanzarlo no sé si es que alguien quisiera hacer como algún comentario un poco para para cerrar la mañana si hay alguien voy a pasar el micrófono si se presenta por favor bueno soy chiquita entonces está bien me pondrá de pie bueno mi nombre es Gabriela Borja yo soy socióloga solo lo digo porque me gusta la sociología y estoy ahorita trabajando aquí en IAEN en una investigación sobre gestión de riesgos en comunas no soy experta en gestión de riesgos más trabajo en el tema de gestión del agua pero hay una una cosa que sí tenemos en común que es este tema justo de la de la gobernanza entonces desde la ecología política que es una forma como de ver la gestión del agua se han cuestionado algunos elementos de la de la gobernanza sobre todo de la forma como generalmente se ve desde las instituciones la gobernanza y lo principal que se suele cuestionar es que dentro de los actores y entre los actores hay unas relaciones de poder asimétricas entonces nosotros no podemos esperar por ejemplo que los gobiernos locales asuman tal cosa si un gobierno local y otro tienen relaciones asimétricas de poder de la misma manera dentro de la sociedad civil es radicalmente diferente una población en un barrio urbano marginal que una población que vive en un barrio residencial y que goza de todos los derechos y servicios entonces yo pienso que eso es algo fundamental que se tiene que reflexionar yo pienso que cuando hablamos de conocimiento y vemos que si hay una gran producción de conocimiento y que es importante y es necesaria y tiene que continuar también y pasa lo mismo en la gestión del agua hay este conocimiento experto que muchas veces llega a los territorios de alguna manera hasta tal vez una feo pero a imponer ciertas formas de hacer ciertas formas de cómo queremos que la gente se comporte cuando tal vez falta un poco también hacer lo contrario tener conocimiento de cuáles son las dinámicas sociales y también como escuchar esas voces y esos conocimientos no digo que no se haga porque estoy consciente de que si se hace he leído algunos documentos interesantes donde si se hace esto de escuchar también a las voces de los dirigentes de los dirigentes etcétera pero pienso que eso es algo que también es muy necesario y como socióloga considero que es importante como meter este componente social en el debate no tanto como para generar otro conocimiento experto desde la sociología sino como para poder visibilizar esos saberes de esos conocimientos de las sociedades de esos conocimientos que además son diversos que además pueden ser incluso hasta contrapuestos ¿no? porque siento o sea pienso que si no estamos como planteando como gobernanza algo que puede ser más bien como una gubernamentalidad o sea como una imposición de algo y el tratar de conducir la conducta de las personas a través de estos sistemas de gobernanza entonces eso pensar como la desigualdad y pensar en incluir elementos tipo justicia ambiental y cosas así que han sido aportes eso es desde la gestión del agua no soy experta en riesgo pero ha servido gracias Andrea gracias vamos a dar la palabra a quienes nos escuchan a través de la plataforma sumo de las redes sociales y en este caso Alex Gabriel Kishpe nos dice lo siguiente ¿cómo avanzar en una gobernanza pragmática en el Ecuador cuando aún no se tiene una ley de gestión de riesgos? los GATS los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación autoridad de construcción de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial estos instrumentos de planificación deben incluir estrategias en torno a la gestión de riesgo de desastres ¿cómo hacerlo sin un marco normativo? no olvidar que los gobiernos parroquiales presentan profundas debilidades técnicas administrativas y financieras por encontrarse en un ámbito rural y con altos índices de vulnerabilidad ¿cuál debe ser el rol de las universidades en la gestión del riesgo de desastres? nos pregunta Juan Carlos Rey Cam también desde el Ecuador entonces le devolvemos Es verdad que no tenemos una ley de gestión de riesgos tenemos otras leyes sin embargo que nos podrían ayudar a buscar alianzas los planes de ordenamiento y desarrollo territorial en Ecuador tienen que ser hechos por los gobiernos parroquiales los gobiernos cantonales los gobiernos provinciales y los planes el plan nacional que es hecho por el gobierno central es un mandato legal que los planes de ordenamiento y desarrollo territorial sean armonizados ahí está la ley pero no lo hemos hecho entonces tener la regla del juego no asegura el juego el punto es que tenemos algunas leyes que si nos permiten hacer cosas y tenemos algunas necesidades que nos debieran obligar a hacer cosas en los marcos legales o dentro de los principios generales que están en la constitución y debiéramos tomar iniciativas para hacerlo si esperamos que la gobernanza como realidad ocurra en la dimensión nacional para de ahí en una cascada ir hacia abajo en otros territorios podría ser una espera demasiado prolongada y hay ejemplos de alianzas de proyectos conjuntos de mancomunidades de trabajos de varios actores en donde se ven acercamientos para propósitos concretos en metas concretas en territorios específicos y creo que el punto es educarnos en ese tipo de acercamientos detrás de metas que tienen que ver con el buen funcionamiento de sistemas de servicios bajo criterios de equidad justicia etcétera la sola participación de gente desigual no asegura resultados igualmente convenientes para los que están en ese ensayo por esto es tan importante que se pongan de acuerdo en las metas en un determinado territorio y que en ese acuerdo intervengan gentes de diferente nivel de gobierno pero universidades pero organizaciones sociales porque es en esa conjunción donde van a poder negociar metas en las cuales se reconocen todos los actores y para llegar a esas metas hagan los acuerdos que correspondan de tipo operativo de tipo de seguimiento de rendición de cuentas etcétera si ponemos la carreta delante de los bueyes va a ser muy difícil creo que tenemos que empezar por este tipo de cosas que son posibles tomando responsabilidad por que servicios territorios funciones empresas lo que fue empiece a trabajar de una manera distinta de una manera deseable para los territorios en los que estamos hemos vivido sin ley y no sé si vamos a tener una buena ley cuando se apruebe o vamos a llegar a pedir algunas reformas cuando la tengamos así es que para mí hay que buscar un equilibrio entre los denunciados generales que están en la constitución y en las leyes que ya existen y las capacidades en cada territorio y empezar a trabajar y es desde ahí que se puede empujar con fuerza miren respuesta respuesta tiene claro el derecho internacional pero tiene plataformas internacionales organizaciones no gubernamentales internacionales tiene sistemas de capacitación tiene portafolios de capacitación muy amplios sistemas de comando de incidentes una enorme cantidad de herramientas normas de estándares que se han desarrollado y tenemos una especie de gobernanza para la respuesta sin la cual este país habría manejado peor de lo que manejó el COVID si algo hizo el ejecutivo fue apoyarse en el sistema de respuesta de gobernanza para la respuesta para enfrentar la pandemia en el Ecuador si eso que generó el sistema de gestión de riesgos y antes la defensa civil si no hubiera hubiera habido eso sería más triste la historia nuestra lo que no tenemos son sistemas de gobernanza para integrar los esfuerzos para un mejor desarrollo y es eso lo que hay que hacer por lo menos tener un desarrollo más seguro ahí donde estemos y reducir los riesgos paralelamente ahí donde podamos porque mientras todo se está dañando no vamos a poder tener la contracara completa instalada y operando en ningún territorio muchas gracias Emilio bueno yo voy a comenzar en la tarde con el panel vamos a tener un panel que va a hablar sobre la temática que yo tenía también planteada pero muchas de las cosas que se han dicho que yo tenía planteada ya se han dicho ya se han mencionado los temas del desarrollo de cómo estamos con el tema de desarrollo con las dificultades así que puedo omitir esa presentación no tengo problema les quedo en deuda de hacer ese espacio y más bien en la tarde voy a hacer una introducción con los puntos más estratégicos más claves de lo que quería mencionar esta mañana como inicio es hora de comer está clarísimo esa alarma fue clarísima esa alarma fue clarísima es hora de hacer una pausa es hora de retomar fuerzas tienen vamos a tener una hora de almuerzo que libre y vamos a volver aquí a las 2 de la tarde para continuar con la agenda como estaba planteada en la tarde con el panel de resiliencia adaptación al cambio climático y gestión de riesgos en donde haré una pequeña introducción como moderadora y nos acompañará Andrea Joaquín y Jairo Estacio entonces continuamos con la agenda en la tarde y a todos un buen descanso de una hora y buen provecho en esta tarde tenemos dos paneles el uno habla sobre resiliencia adaptación y gestión de riesgos de desastres cómo se relaciona e influyen en el desarrollo sostenible tenemos que disculpar a Joaquín Toro que estaba regresando de Panamá pero su vuelo está atrasado y no logra llegar entonces quiero dar la bienvenida a Andrea Carrión del IAN actualmente en funciones de de Cana y Jairo Estacio geógrafo trabajando en gestión de riesgos desde hace ya unos 20 30 años que comenzamos 25 se me bajó la edad y yo voy a moderar este panel y voy a comenzar haciendo tomándome unos 10 15 minutos para hacer brevemente esto que era mi temática de la mañana la relación del riesgo de desastres del cambio climático y el desarrollo sostenible tres temas que deben confluir pero que en esta evolución internacional y conceptual han venido por caminos paralelos caminos paralelos que en muchos casos especialmente en la actualidad están quizás no aprovechando los recursos de los recorridos si no siguen caminando como en estos silos en estos bancos estancos como por autopistas distintas voy a ser súper rápida ya así que vamos vamos avanzando revisemos algunos conceptos básicos ya Emilio Alan Alonso en la mañana ha mencionado voy a tomar solo dos conceptos básicos el concepto de desarrollo humano concepto de desarrollo por favor la siguiente entendido como esa necesidad de ampliar las libertades humanas y ofrecer un mayor número de oportunidades para todas y todos para trazar sus propias vías de desarrollo pero ese tema de enigualdad de oportunidades creo que es muy potente tener en mente este concepto de desarrollo de desarrollo humano porque es hacia esto es enfocados en esto en lo que debemos trabajar y el otro el tema de desarrollo sostenible ya hemos visto la trágica situación de la copa invertida que termina en una aguja de cirugía que no se sostiene y que la sostenibilidad es una utopía sobre la cual caminamos y en esa tenemos justamente cómo logramos garantizar que las futuras generaciones las futuras generaciones que vengan pueden encontrar un planeta que sea vivible un planeta en el que podamos todavía encontrarnos y bueno luego están estos conceptos de riesgos los riesgos de desastres o riesgos climáticos los riesgos más específicos con una especificidad frente al clima se deben en gran medida a ese desarrollo inapropiado ya lo sabemos esa construcción social del riesgo una fábrica de riesgos parece que nuestro modelo actual de desarrollo es una fábrica de riesgos tomó esto de Julián que en el libro que construimos en el año 2013 lo mencionaba y luego el proceso de desarrollo en sí mismo parece que es un factor impulsor del riesgo parece que no estamos caminando en un tema de reducir sino muchas veces ese desarrollo se convierte en un nuevo impulsor de riesgo nos hemos separado no entendemos los procesos todavía tenemos esta soberbia de humanidad mirando que puede detener el ahar en el cotopaxi que puede poner el muro en el río que puede encajonar el cauce de un río a pesar de que a lo largo de décadas nos viene mostrando que esos procesos naturales están ahí y son mucho más mucho más fuertes que lo que podemos digamos desde la ingeniería y desde la técnica solventar y reconocimiento de los riesgos como resultado de esas causas subyacentes esas causas subyacentes que vamos a ver más adelante entonces bueno aquí estamos hablando de una amenaza es decir cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de amenaza en nuestra fórmula en nuestra fórmula que conocemos todos la que la que mencionaba Alan amenaza vulnerabilidad exposición también hay un tema de capacidades que generan riesgo esta temática se enmarca exclusivamente en la parte de la amenaza y parece que hay ahí un amplio debate que seguramente Jairo va a ampliar en el siguiente parecería ser que estamos como un poco involucionando y que queremos saltar de la amenaza a entender ya como ciertos como tratamos la amenaza si la amenaza latente del cambio de la variabilidad climática pero como saltamos frente a un tema de lo concreto que son las vulnerabilidades para analizar esto lo que tenemos es como todo nivel de amenazas análisis probabilísticos con un alto nivel de incertidumbre cualquier amenaza sea esta volcánica sísmica y en este caso climática lo único que podemos es monitorearla y lo único que podemos es con un nivel de incertidumbre y a partir de análisis probabilísticos entonces esto simplemente como para ir marcando algunas cosas conceptuales pero el informe de desarrollo humano nos dice que los desequilibrios sociales y los desequilibrios planetarios no pueden más estamos en un momento de inflexión creo que ya Emilio lo trató ampliamente la desigualdad la pobreza todos los factores subyacentes la falta de mecanismos de uso de la tierra adecuados ha generado un panorama muy crítico una vulnerabilidad unos factores que están ahí que son subyacentes y son agravantes y que son muy concretos y muy reales y por otro lado los desequilibrios planetarios una sola especie en este planeta multidiverso ha tenido la capacidad de empezar a modelar el planeta por primera vez estamos en una época en la que estamos mirando cambios en la naturaleza como tal que nos afectan como especie y que nos afectan a todo el planeta como tal esto genera por supuesto una cosa cíclica de riesgos de crisis y de presiones presiones en todo sentido presiones sociales presiones planetarias este es un gráfico que está en el informe de desarrollo humano del año anterior en donde justamente estamos retratando esta problemática y bueno vamos a pasar junto a todo nuevamente la red Ben Wisner y Blake nos trajeron este modelo de presión y liberación este modelo PAR en inglés y que nos habla de esta progresividad de la vulnerabilidad versus digamos las amenazas tenemos condiciones de inseguridad latentes tenemos presiones dinámicas tenemos falta de instituciones locales falta de capacidades ya nos decía un colega por las redes que a nivel de los gobiernos parroquiales se observa una necesidad de mayor capacitación necesitamos más normas éticas en la vida política todas estas presiones dinámicas están ahí y forman parte de esta complejidad cuando hablamos de riesgos de desastres y luego están las causas de fondo que también han sido retratadas en las conferencias anteriores el poder las estructuras los recursos incluso las ideologías los sistemas políticos y el bien común parecen conceptos básicos tan importantes cuál es el bien común el bien común de la humanidad de salvar el planeta pero para esto tenemos que entendernos tener un propósito y unas metas donde este Emilio creo que y luego tenemos las amenazas las amenazas que ahora se están exacerbando por efecto de estas variabilidades climáticas y al inicio este modelo tuvo riesgos amenazas vulnerabilidades y luego se incluyó el tema de exposición ya en el 2015 hablamos de amenazas exposiciones y vulnerabilidades que son como una ecuación del riesgo sigue siendo como una temática en evolución en construcción a esta se ha añadido en algunos colegas el tema de capacidades capacidades institucionales capacidades de gestión si hay un tema inherente a todo eso que corresponde a la gobernanza y a las capacidades y luego este modelo que está en el informe de GAR en el GAR 2022 de este año que es un modelo que apareció por primera vez en el IPCC del 2012 y que luego tuvo unas ciertas variaciones en el 2014 está nuevamente poniendo en el corazón de la problemática el tema de riesgo entendido como amenazas vulnerabilidades y grado de exposición y en el lado de amenazas está retratando una de las que tenemos que es el tema de la variabilidad natural y el cambio climático antropogénico y este está generando impactos que además en esta fragilidad sobre los procesos económicos las trayectorias socioeconómicas las acciones de adaptación y mitigación y la gobernanza generan unos escenarios de riesgo los escenarios de riesgo son dinámicos y a veces parecería ser que queremos estatizarlos a partir de unos ciertos análisis y tenemos que lograr entender que son dinámicos que puede ser que estamos demorando un año y medio en hacer un estudio y la realidad cambió cuando estamos recién presentando el estudio y nos va a sobrepasar y bueno esto para retratar que frente a la realización y disfrute de los derechos humanos a la izquierda estamos mirando que si es que no tenemos ninguna capacidad de reducir el riesgo de desastres de trabajar para mitigar entonces lo único que tenemos es que ese disfrute de los derechos humanos va a ser cada vez menor hemos alcanzado un cierto nivel pero tenemos pérdidas y daños continuos a partir de ciertas presiones y ocurrencias de desastres pueden ser terremotos pueden ser volcanes y ahora con estas grandes flechas por efecto del cambio climático pero si logramos tener unas pérdidas limitadas si logramos tener efectivamente políticas que traten temas de reducción entonces quizás al menos podemos mantener esa realización y ese disfrute de los derechos humanos esto como para retratar justamente esa relación tan clara entre gestión de riesgos o cambio climático y desarrollo y bueno esto ya habló Alan una larga trayectoria en la parte superior la trayectoria de gestión de riesgos y en el camino paralelo los temas de cambio climático comenzaron casi similares al mismo momento quizás un poquito antes el desarrollo internacional de la reducción de riesgos luego Yokohama en el 94 la estrategia internacional de reducción luego el marco de acción de Hyogo y actualmente el de Sendai es la trayectoria de la gestión de riesgos y mientras esta trayectoria ocurría un mundo paralelo iba construyendo el marco alrededor de una de las amenazas muy importante la de cambio climático la adopción del marco de las convenciones la primera COP estamos hoy esta semana con la COP número 27 veamos los resultados no son tan alentadores y luego tuvimos Kioto y luego el acuerdo de París por supuesto acuerdos vinculantes para los países no es un marco de acción es un acuerdo vinculante y quizás es así es una gran diferencia porque eso ha exigido a los estados miembros y al mundo entero contar con recursos y bueno voy a ir rápido y voy a terminar casi con esta entonces venimos de caminos paralelos ahí cada una de esas esto está sacado del GAR 2019 por si quieren mirarlo más a profundidad desde el año 70 hemos tenido una evolución en la primera línea de los temas de gestión de riesgos luego están los temas de la tierra y los temas de la agenda 2030 acá abajo en la tercera fila tenemos desde la convención marco de Naciones Unidas por el Cambio Climático hasta el acuerdo de París y en la última tenemos los temas de hábitat 3 y agenda urbana y también una evaluación conceptual alrededor desde entender únicamente como las amenazas y entender los desastres como naturales hasta una evolución actual como los riesgos sistémicos ¿qué esperaríamos? ¿hacia dónde vamos? entonces quizás hacia el 2030 deberíamos empezar a poner este lente y hablar de desarrollo sustentable informado o basado en riesgos que logre confluir y que logre entender que el desarrollo no es posible si no incorporamos la variable de riesgos yo voy a cerrar ahora aquí y voy a dar la palabra a mis colegas que están acá a Andrea Carrión que es decana en la facultad de gobierno y administración pública del IAN que van a continuar en este debate donde justamente incorporamos una temática más una temática bastante nueva un término bastante nuevo resiliencia y luego adaptación y gestión de riesgos y como estos influyen sobre el desarrollo sostenible entonces vamos a seguir sobre la temática Andrea bueno muchas gracias con todos con todas quienes nos escuchan también a través de las plataformas bienvenidos a este espacio de la tarde la primera pregunta que nos había motivado Nuri y la idea es tenerlo más bien en un diálogo en una conversación quienes estamos aquí en el panel es de dónde surge el concepto de resiliencia y qué valor y qué uso tiene y en ese sentido yo quiero empezar quizás retomando las palabras de Alan en la mañana diciendo que la resiliencia es un concepto de moda de alguna manera utilizado y sobreutilizado para abordar múltiples dimensiones que no siempre son compatibles entre sí es cierto que el concepto de resiliencia tiene sus orígenes en diferentes disciplinas la psicología la ecología la física el cálculo de infraestructuras cada una de ellas dándoles una connotación y una cualidad específica sin embargo la resiliencia y me voy a referir quizá más a la resiliencia urbana que es el ámbito que he trabajado de manera más cercana de alguna manera tiene que confrontarse con una distribución desigual de la urbanización y de los fenómenos socioecológicos y en ese sentido desde una perspectiva crítica interdisciplinaria también podríamos decir que la resiliencia debe ir acompañada de un cuestionamiento profundo del uso del término y no solamente de una redundancia o una replicación de su concepto en ese sentido también es una palabra que es políticamente correcta es decir el desarrollo está devaluado como desarrollo económico entonces pasó a ser desarrollo humano después pasó a ser desarrollo sostenible ahora es desarrollo resiliente y finalmente tiene que ser inclusivo y con una justicia intergeneracional entonces vamos sumándole términos y palabras al desarrollo para cualificar sus alcances en ese caso y dado que nos encontramos en este panel con esta motivación en la intersección entre resiliencia y cambio climático la resiliencia ha sido definida por el panel intergubernamental de cambio climático como la capacidad de los sistemas sociales económicos y ambientales para hacer frente a un evento peligroso tendencia o perturbación respondiendo o reorganizándose de manera que mantenga su función esencial identidad estructura manteniendo también la capacidad de adaptación aprendizaje y transformación y quizá para descomponer un poco me hace la resiliencia a las pilas del micrófono la resiliencia de alguna manera de alguna manera cómo se van construyendo también las respuestas para atender estas dimensiones y si bien en el caso de mantener o volver rápidamente a las funciones deseadas frente a la perturbación la pregunta también surge es cuál es el deseo cuál es esa expectativa de configuración de los entornos urbanos y quién define esas expectativas en los diferentes niveles en este sentido no podemos obviar el hecho de que nuestras ciudades están caracterizadas por la informalidad la desigualdad las condiciones precarias de habitabilidad de ciertos sectores frente a otros en donde existen efectivamente capacidades de reconstrucción recuperación o de reimaginación de los escenarios posibles en este caso este concepto de moda y retomando esta idea provocadora que alguna vez también ha sido discutida no solamente por Alan pero también por diferentes miembros de la red da para todo tipo de ideas y discursos políticos desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha la resiliencia da posibilidades para reinventar las intervenciones en el espacio urbano y desplazar la responsabilidad y eso es lo que quiero problematizar me guardo otras ideas para más adelante desplazar la responsabilidad hacia las capacidades individuales es decir somos resilientes los individuos somos resilientes los grupos somos resilientes los barrios somos resilientes ciertos segmentos de las sociedades pero no es un problema estructural es decir en la actuación de la resiliencia las superestructuras de la globalización el capitalismo la modernidad aparecen totalmente desplazadas para trasladar la acción hacia las comunidades los individuos o las organizaciones y en ese ámbito también puede ser muy problemático porque la pregunta nuevamente redunda en quién define qué tipo de resiliencia se desea construir en miras a un evento que puede ser catastrófico puede ser una crisis puede ser un desastre pero también tenemos muchos eventos progresivos de pequeña escala que van acumulando vulnerabilidades ante los cuales la resiliencia aparece como una dilución de responsabilidades sociales entonces hasta ahí mi intervención inicial muchas gracias Andrea interesante hay una coincidencia en relación a lo que se mencionó este concepto un poco que se puede extender y que se puede ampliar como un resorte como parece ser que es el origen en la ingeniería un concepto de moda y también intenta volver sobre las responsabilidades individuales temas que deberían ser de responsabilidad más social voy a dar el paso a Jairo Estacio para continuar esta mesa muchas gracias Nuri buenas tardes con todos agradecerles por el evento por esta organización como ya se manifestó o sea una de las preocupaciones mayores que yo observo dentro del concepto de resiliencia es justamente que la resiliencia ahora es igual a riesgo hace más o menos 20 años o quizás más el riesgo era igual a desastre entonces en esa connotación pues luego surgió digamos un camino conceptual donde el riesgo finalmente se lo iba observando luego desde la amenaza una visión fisicalista del riesgo y actualmente estamos ante una nueva visión en la cual a mí me parece que el riesgo es igual a resiliencia y es más peligroso todavía este concepto porque finalmente la resiliencia como ya se manifestó en la mañana es un concepto que está visto desde la respuesta o sea se requiere que haya un evento que existe un evento para poder ser resiliente y evidentemente el evento está situado en unos umbrales de incertidumbre los cuales evidentemente tampoco es abordado por la resiliencia y él nos plantea la pregunta frente a qué somos resilientes o sea cómo yo defino qué es resiliencia o cómo soy buen resiliente o mal resiliente en ese aspecto pues la literatura que nos da por ejemplo la adaptación de cambio climático que es un concepto que es digamos que tiene la misma trascendencia digamos que la resiliencia es la gestión del riesgo lo que adaptación es a cambio climático entonces la adaptación de cambio climático es un concepto que me parece que tiene más extensión dentro de su comprensión porque ya aborda por ejemplo lo que es el riesgo tolerable es lo que más o menos manifestó a la mañana de que frente a qué nos adaptamos pero ya pone en la tabla de discusión lo que sería por ejemplo el riesgo tolerable o la aceptación del riesgo que normalmente es lo que se discutía hace unos 20 años o 15 años atrás entonces considero que justamente es ahí donde al focalizarnos en la resiliencia desde la gestión del riesgo se pierde de vista todo lo que es digamos posible y lo que es concretamente viable que es la vulnerabilidad la vulnerabilidad recordemos que son elementos tangibles dinámicos territoriales y es donde se podría digamos en términos concretos actuar y reducir al momento que estamos abordando todo de la residencia estamos finalmente eclipsando esa visión y todo el desarrollo que hemos logrado ya en 15 20 años en cuanto a la construcción social del riesgo y a los modelos entonces me parece que es importante también analizar cómo se va acuñando este término en un inicio ya se hablaba de que la gestión del riesgo y especialmente el riesgo se definía como amenaza por vulnerabilidad luego en diferentes aspectos se fue de la digamos del desarrollo del concepto se adoptó ya el término de capacidad el término de capacidad ya fue una conjunción que fue utilizada justamente para denotar que a mayor capacidad se puede reducir el riesgo pero este término de capacidad finalmente luego se fue acuñando hacia lo que sería una resiliencia término como explicaba Andrea que fue abordado sobre todo la psicología como desde un punto de vista totalmente individual donde las personas son capaces digamos de absorber posibles traumas o eventos externos de una forma favorable e incluso incluso la psicología ya adaptaba una connotación una característica que es importante que es sobre todo el fortalecimiento del individuo después de estos tipos de eventos entonces si esto lo abordamos a la gestión del riesgo desde ese punto de vista de la construcción de la resiliencia finalmente tenemos ahí un fuerte vacío que es justamente el enfoque desde la respuesta el enfoque que tenemos es la capacidad de absorber es decir estamos siempre volviendo a la parte fisicalista justamente porque siempre el concepto nos lleva a su origen en latín que es resilienz algo así que significa rebotar o algo así entonces este concepto finalmente aplicado desde las ciencias sociales pues tiene una connotación bastante complicada de delimitar y ser utilizado entonces cuando se habla ahora de resiliencias en todos los sentidos me parece que estamos cayendo en un saco roto donde finalmente no tenemos una visión muy clara de lo que podemos desarrollar como gestión del riesgo igualmente como dije el término de adaptación si bien van paralelo si bien incluso la adaptación digamos está muy a la par con el término de resiliencia incluso el término de adaptación a veces le define como resiliencia como capacidad como procesos que digamos son importantes para poder adaptarse frente a eventos nos queda la duda de los factores en común que tienen ambos conceptos entonces estos factores en común siempre van a coincidir con los factores subyacentes de vulnerabilidad y así lo demuestran varios estudios de caso que están hechos por el IPCC en diferentes países bueno ahí voy a dejar y voy para abrir el debate muchas gracias muchas gracias Jairo ok una introducción sobre la dificultad de entender con claridad este concepto de resiliencia como decía Emilio en la mañana no es fácil a veces parece que estamos todos de acuerdo sobre un término pero luego en el siguiente minuto nos damos nos damos cuenta que utilizamos con un sentido distinto y frente a esto digamos este concepto que es bastante nuevo bastante nuevo una introducción bastante nueva parece ser también bastante funcional y frente a esto también la temática de adaptación a cambio climático y esa relación es un poco compleja quisiera preguntarle Andrea cuáles considera que son como las similitudes y las diferencias entre adaptación a cambio climático y reducción de riesgo de desastres creo y para responder parcialmente esta pregunta que los dos conceptos la reducción de riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático corresponden a comunidades epistémicas y comunidades de lenguaje que son de alguna manera distintas pero que tienen puntos de encuentro también en eventos concretos y en este sentido la reducción de riesgo de desastres puede tener una envergadura asociada a la construcción de vulnerabilidades la construcción también de escenarios de amenazas y peligros o de exposición que no son exclusivos del cambio climático en este sentido por ejemplo cuando en la mañana conversábamos sobre el citurón del fuego del pacífico eso no es un fenómeno de cambio climático y sin embargo si requiere una adaptación a situaciones y contextos de exposición a amenazas que generan situaciones de vulnerabilidad frente a situaciones de vulnerabilidad generan ciertos riesgos para la población sin embargo desde el cambio climático la adaptación muchas veces también está asumida a fenómenos que no generan o no conllevan riesgos y desastres y en este sentido por ejemplo el cambio de los sistemas de cultivos para aprovechar la variabilidad climática que permita una mayor productividad es un elemento que no tiene necesariamente una connotación negativa por sí mismo y que por lo tanto puede ser vista desde una lectura empresarial una lectura de capitalismo verde puedes tener una interpretación de adaptación al cambio climático que no es en un escenario de crisis o de impactos negativos y esa comprensión de la adaptación al cambio climático no necesariamente la vemos siempre desde las ciencias sociales los agentes empresariales del sector privado sí que está buscando alternativas de innovación en tecnologías transferencias de conocimientos o de desarrollos específicos que puedan potenciar el continuar en un sistema que sigue siendo depredador y que sigue siendo consumista de recursos naturales entonces no podemos asumir que la adaptación al cambio climático implica necesariamente un cambio del modelo de desarrollo en pos de una visión de mayor redistribución o mayor equidad o mayor riqueza colectiva en ese sentido y quizá por ahí quiero unir a estos términos del concepto de resiliencia que es el que nos convoca ahora en la tarde la pregunta sería también la resiliencia o la confluencia entre la adaptación al cambio climático y la reducción de riesgos de desastre nos debe también convocar a replantear el concepto de resiliencia como una necesidad de transformación social en pos de una sociedad más justa más equitativa que no solamente se limite a una respuesta a los eventos que causan desastres sino que también a una transformación de las condiciones originarias sobre las cuales se producen esas vulnerabilidades y quizá acá discrepar un poco de esta visión de la resiliencia como un fenómeno expost la resiliencia no es solamente la reacción o la recuperación frente a un fenómeno sino la capacidad de anticipación prevención o creación de condiciones que de alguna manera reduzcan mitiguen o moderen sus efectos en el mediano y largo plazo hasta ahí mi respuesta gracias Andrea esta última parte de adaptación al cambio climático entendida como esta respuesta a los a los eventos o esta manera de anticiparse es muy similar a intentar reducir el riesgo de la vulnerabilidad existente yo casi veo en muchos sentidos sí estoy de acuerdo vienen de comunidades académicas distintas y hay un desarrollo epistémico distinto ese sí es una clara diferencia pero a nivel de lo que se trabaja en medidas concretas muchas de esas medidas son están relacionadas con prevenir el riesgo prevenir la ocurrencia del riesgo ya en un escenario de riesgo dado pero es interesante el apunte que haces alrededor que puede haber fenómenos de la adaptación al cambio climático que no generan necesariamente no son negativos no son un escenario de riesgo sino que pueden significar más zonas agrícolas o oportunidades que no se necesariamente se están mirando me gustaría pasar a Jairo y preguntarle un tema relacionado con cuáles cree que pueden ser los mecanismos de romper estos hilos existentes estamos mirando estos hilos de desarrollo incluso a nivel de las agendas internacionales que se han posicionado con mucha fuerza cuáles cree que deberían ser estas esta manera digamos de afrontar estas temáticas entre resiliencia adaptación y reducción de riesgos como dice Andrea partiendo desde comunidades epistémicas distintas sí muchas gracias bueno la referencia que yo hacía justamente del concepto de resiliencia que se lo ve desde la parte digamos post si bien es porque para que yo sea resiliente tengo que digamos entender cuál es la magnitud de un riesgo aceptable estamos hablando de la aceptabilidad del riesgo y amenazas que no han sido todavía definidas ni en adaptación y peor en resiliencia o sea una amenaza que tiene mucha incertidumbre y podría hacer que desde ese punto de vista de la gestión del riesgo este concepto pueda incluso llevarse como resiliencia es la aceptabilidad del riesgo con mucha incertidumbre puesto que no es no hay estudios todavía y no se ha concretado desde ese punto de vista cómo la resiliencia puede ser manejada medible y cómo podemos aprovechar este concepto que por sí no es malo sino cómo la forma cómo ha sido esto abordado referente a la pregunta pues es una pregunta bastante complicada pero la una la primera pregunta es digamos la primera respuesta podría ser enfocada a los acuerdos por ejemplo hace falta que existan espacios me parece a mí de diálogo entre diferentes frentes que trabajan en estos temas por ejemplo estoy hablando de espacios académicos donde existen personas que trabajan en la parte de cambio climático por ejemplo también hay personas que trabajan evidentemente en gestión de riesgo y deberían quedarse estos espacios para tratar estos temas justamente que estamos hablando hoy de una forma más extendida a fin de cuenta poder llegar a unos acuerdos previos sobre todo el abordaje que tiene esto que es transversal tiene mucha trazabilidad en diferentes ámbitos entonces yo creo que ahí es importante que nosotros definamos estos espacios sería un buen inicio digamos de poder llegar a confluir otro tiene que ver me imagino yo con las agendas de desarrollo ahorita justo el gráfico que mostró Nuri de todas las agendas que están confluyendo al 2030 existen grandes desafíos ahí porque definitivamente todas las agendas de alguna manera sí se tratan de se están tratando digamos de unir de articular pero estos esfuerzos son bastante parciales las agendas han sido elaboradas de forma muy paralela con algunos digamos factores o patrones comunes pero no existen mecanismos de articulación entonces ahí se debería trabajar en una especie de institucionalidad digamos para poder fortalecer esta articulación entre diferentes agendas y que permita ya el 2030 por ejemplo quizás ahora ya no es que es demasiado tarde pero quizás plantearnos luego de llegar a esa meta tener ya una figura una agenda que articule finalmente estos procesos de ahí pues la convergencia también me parece importante de los sistemas de gobernanza por ejemplo existe una si se puede categorizar la gobernanza por ejemplo el cambio climático tiene muchos elementos en común con la gobernanza de riesgo o sea hay leyes hay digamos instrumentos hay diferentes actores y considero que siempre estamos mirando la gobernanza hacia adentro o sea la gobernanza de riesgo lo estamos mirando entre riesgólogos y lo estamos mirando entre varios actores que están ahí como satélites alrededor de varios otros actores entonces creo que es importante que la gobernanza también sea como converja en otros sistemas de gobernanza entonces es necesario ya repensar la gobernanza no solo desde ámbitos temáticos sino desde ámbitos de convergencia de ahí otro punto que me puede parecer también importante es esto de las políticas igual se requiere por ejemplo no sé que la política de la incidencia de las políticas en este caso de gestión de riesgo tengan una incidencia a alto nivel nacional ahorita posiblemente la sectorización que está viviendo la gestión de riesgo no solo en Ecuador sino en ámbitos de la región no permite digamos que todos estos elementos y estas políticas puedan llegar finalmente a buen término y tampoco permite que los instrumentos y todo lo que está conllevado dentro de estas gobernanzas puedan ser actualizables se requiere mecanismos de financiamiento y otros otros tipos de elementos y esto también puede servir como ejemplo digamos otros sistemas de gobernanza como el de cambio climático el de los ODS las estructuras que existe para la implementación de los ODS que tiene una fuerte institucionalidad podrían servir de ejemplo también para armonizar de alguna manera las experiencias que queremos en gestión de riesgo muchas gracias Jairo quisiera abrir más bien a los a los expositores cualquier comentario que quieran hacer cualquier pregunta que quieran hacer quisiera así escuchar a Alan porque sé que en su larga trayectoria hubo momentos en los que tuvo participación directa en estas dos cumbres epistemológicas que se han tratado si ese es como difícil porque cada término y la comparación requería días y días y días así pero yo me acuerda iba a comentar que cuando hicimos el glosario del IPCC 2014 sobre eventos extremos y a mí me pidieron que coordinara ese ese desarrollo del glosario y eran doscientos gentes participando de cinco áreas de conocimiento distintos y con el mismo término enfrente entonces después de dos días de batallar yo dije no no esto lo vamos a parar ustedes van a decir sin usar palabras sofisticadas que quieren decir sobre un proceso entonces no me usa la palabra amenaza ni riesgo ni vulneridad ni etc dime qué quieres decir y después buscamos una palabra en común para todos a raíz de eso se darán cuenta que cambiamos la definición de adaptación del anterior porque la definición de adaptación era sencillamente estúpido no perdón era estúpido porque hablaba de que seres humanos y fauna y flora podrían ajustar sus comportamientos frente a un cambio o en anticipación de un cambio al futuro y yo nunca he visto una hormiga cambiar su comportamiento sin un estímulo real entonces estas cosas están llenas de ridiculeces y yo no sé qué es la solución con lo de resiliencia es cierto yo leí un estudio muy detallado que tenía 24 distintas definiciones de resiliencia urbana y uno ha leído muchas otras cosas en las discusiones hay una cosa importante que es cómo es que se introdujo cuando Hollings lo desarrolló y después se trasladó a sistemas socioeconómicos etcétera socioambientales alguien lo trajo por primera vez y lo definió por primera vez tesis de maestría son magníficos y pudimos tener gente que tracen la forma en que evolucionan conceptos y la forma en que se trasladan y se multipliquen en el medio por ejemplo resiliencia como vulnerabilidad se disparó con una y yo sé por ejemplo que porque fui el autor intelectual no sé si es bueno o no de gestión correctiva prospectiva compensatoria yo lo yo lo inventé en 1994 y comenzó a aparecer en la literatura en 2010 con el primer GAR el Global Assessment Report porque Andrew Maskey lo puso entonces hay que ser realista en la forma en que estas cosas pero el uso para encontrar un punto de convergencia entre agencias gobiernos intereses socios distintos es uno de los elementos que muchos meten es un boundary concept lo que llaman permite unir intereses distintos en torno a un tema y un término que es mucho más atractivo que gestión de riesgo y para mí no es que resiliencia es riesgo es resiliencia como está en el UNDRR o en IPC es la gestión del riesgo de desastre y de otras cosas y otra pregunta creo que es interesante es no hemos mencionado lo que era muy común cuando yo estudié en la universidad en los 70's 60's 70's la palabra la idea de coping capacities y survival strategies estrategias de sobrevivencia y coping y coping sigue pero yo en un prólogo de un libro sobre resiliencia que me pidieron siempre me piden sobre algo que no creo uno tiene que escribir desde ángulos de entonces yo sugerí que realmente estos son términos inventados en el norte si tú lees la literatura 90% de toda la discusión de resiliencia está en Suecia Estados Unidos Australia Inglaterra y eso está documentado coping capacity era un invento del norte para el sur porque no podían imaginar una transición al desarrollo más sustentable comentario tome eso gracias muchas gracias Alan por ese comentario tengo a Diana y luego tengo a Alonso acá adelante gracias sí justamente lo que yo quería remarcar es esta necesidad de ponernos de acuerdo sobre qué es la resiliencia efectivamente es un término que a nivel internacional mismo no tiene digamos una homologación como existe tal vez con otras definiciones de otros conceptos y efectivamente para nosotros como institución desde el servicio de gestión de riesgos era un poco complejo por ejemplo lo que acabamos de hacer que era el lanzamiento de la iniciativa de haciendo ciudades resilientes o desarrollando ciudades resilientes de la oficina de naciones unidas para la reducción de riesgos porque efectivamente lo que nosotros nos encontrábamos haciendo desde el año anterior era tratar de posicionar y como lo dice el enunciado de política del plan nacional de desarrollo impulsar la reducción de riesgos de desastres en el país entonces efectivamente una vez que se están dando esos pasos traer una nueva definición era bastante complejo sin embargo entendimos que tal vez justamente más bien podía caer en un buen momento debido a esta necesidad de articularnos entre distintas carteras de estado pero sí reitero la necesidad de poder dialogar digamos entre estos distintos sectores porque como dice Jairo el hecho de sectorizar a la gestión de riesgos no solamente en el país sino a nivel de América Latina trae también ciertas desventajas y en ese sentido también se han venido desarrollando marcos de planificación también muchas veces paralelos y que no confluye creo que algo positivo es que a través de esta consultoría que contrató el PNUD sobre para aplicar la metodología de impacto cruzado de las metas del Plan Nacional de Desarrollo es que justamente la política el enunciado de política 9.3 es una de las 11 políticas priorizadas por el impacto cruzado que tiene con otras políticas del Plan Nacional de Desarrollo y eso creo que es rescatable y a partir de aquello creo que podemos sentar una buena base para seguir avanzando hacia la resiliencia y en ponernos de acuerdo de si efectivamente esta resiliencia tiene que ser transformadora para efectivamente anclarla al término de disminuir las vulnerabilidades eso nomás gracias yo participo de este amor-odio que hay por el concepto y la noción ¿verdad? yo creo que en ámbitos más operativos uno está un poco en paz con la noción de resiliencia cuando por ejemplo uno está enfrentándose a contextos territoriales de riesgo muy consolidado de riesgo residual y donde realistamente pues no queda más que empezar a generar condiciones de resiliencia entre un sistema que sabemos que ni en el corto ni en el mediano plazo va a reducir sus niveles de riesgo por candados políticos económicos culturales lo que sea entonces ahí uno se hace un poco de la vista gorda me preocupa mucho más a nivel del discurso político más casi esta maña que tenemos ahora de romantización de la pobreza la resiliencia viene a ser como un ángulo técnico de esa romantización de la gente que vive en perpetuo estado de crisis y que bueno que bien que son resilientes y que tan resilientes son que siguen aguantando como nos lo decía aquella señora en China aquella vez en un evento en Beijing una haitiana que dice estamos en Haití hartos de ser resilientes queremos dejar de ser resilientes y dar el siguiente paso que es que es muy en la línea del marco teórico que Mark Pelling utiliza cuando en su libro de adaptación de resiliencia a transformación establece el resto de la película él establece que nuestro sistema nuestro modelo de desarrollo es efectivamente depredador y gener es un generador de riesgo y que como un punto inicial casi como primeros auxilios uno busca resiliencia para estabilizar al paciente o sea mi organismo es resiliente cuando me atropelló el carro y estoy esperando que vengan los paramédicos y que me estén con el defibrilador o si tengo una condición cardíaca que ese ejemplo a mí me gusta mucho si tengo una condición cardíaca yo uso o los paramédicos me salvan la vida en la primera con el defibrilador pero yo tengo a partir de ese momento que cambiar todo mi sistema de alimentación porque yo no puedo andar toda la vida con un defibrilador dándome shocks cada vez o sea yo tengo que ver un cambio un proceso de transición que es muy lento que es en tiempos casi que en escala brodeliana que la idea es llegar a un estado de transformación del desarrollo donde la gente no necesite tener la resiliencia tan a flor de piel que sea como un atributo muy al epidermis que sale cuando se necesitan condiciones extremas pero que la gente no tenga que estar todo el tiempo como en una situación de guardia me parece que como elemento discursivo como aspiración de desarrollo es una aspiración bastante mediocre no deberíamos aspirar a ser resilientes tenemos que aspirar a transformar el modelo de desarrollo para no tener que estar en una postura de guardia permanentemente gracias por complementar voy a darle a Pati Carrillo y luego voy a regresar a los panelistas gracias Nuri y efectivamente posterior a la intervención de Diana y de Alonso pues yo quería hacer una pregunta más de ahí para Jairo y para Andrea sobre este tema de la criticidad que se torna en tratar de analizar la resiliencia como tal considerando como Alonso menciona es un estado permanente de alerta que debe tener como un individuo una comunidad una población un barrio ¿qué tan peligroso es con todo lo analizado acá certificar a una comunidad a una ciudad a un territorio a un edificio o algo físico como resiliente considerando también que el estado de resiliencia no es permanente o sea tal vez yo puedo estar como la defensiva porque sé que estoy en una zona de riesgo recurrente pero esa dinámica puede ir cambiando a través de algunas acciones de prevención y reducción pero ¿qué pasa a partir de estos modelos que se han ido construyendo en el marco y a partir del concepto de la resiliencia con la gestión de riesgos a querer llevar esto a la práctica de un estatus en cierto momento de que a partir de ciertas acciones que voy haciendo declaro o certifico esta estructura esta instancia o este territorio como territorio resiliente ¿qué tan peligroso es a partir de los conceptos de ustedes? Gracias Pati voy a volver sobre Jairo quiere responder o comentar y vamos a ir cerrando muchas gracias a las intervenciones y yéndome un poco a lo que he comentado Alonso y Pati pues sí en efecto quizás el término de resiliencia depende también de los puntos de vista como se puede abordar desde el punto de vista que yo les comentaba desde la gestión del riesgo que puede ser peligroso porque estamos enfocando mucho a la resiliencia desde un punto de susceptibilidad de riesgo con mucha incertidumbre puede ser peligroso digamos porque estamos perdiendo el foco en los puntos más importantes que son justamente los modelos de desarrollo los factores subyacentes del riesgo pero desde un punto de vista visto desde la vulnerabilidad desde la reducción de vulnerabilidades e incluso desde el principio precautorio que a veces también políticamente aunque puede ser no correcto ya de esto del principio precautorio se ha hablado hace muchos años varios autores incluso hablan desde la posmodernidad del riesgo entonces yo creo que ahí desde ese punto de vista pues evidentemente hacer resiliente desde el riesgo residual y desde este punto de vista precautorio puede ser una solución en la medida en que ya no se puede tolerar más cierto tipo de riesgos o sea son riesgos que ya sabemos que van a convivir con nuestra sociedad entonces debemos siempre hacer esa diferencia puesto que si la resiliencia puede ser un cambio de actitud de comportamiento social y puede llevar este cambio digamos a reducir nuestras vulnerabilidades para ser digamos una sociedad con menos riesgos más capacitada etcétera esto puede ser positivo pero como manifestó Enrea en estos cambios no necesariamente se requiere una amenaza es decir ser resiliente no significa que tengo que estar expuesto desde este punto de vista a una amenaza permanente sino que puede ser resiliente frente a cambios que yo requiero para mejorar ciertas condiciones y ciertos patrones del bienestar común y luego ya desde este otro punto de vista pues ya desde la gestión misma del riesgo la resiliencia sí tiene que tener más énfasis en esta discusión y como hemos visto en este nuevo escenario de convergencias y ver cómo podemos llegar a un consenso en cuanto que es resiliente desde la gestión del riesgo Muchas gracias Silvana por tu pregunta porque me permite hacer referencia a un trabajo que desarrollamos con perdón Patty junto con Pere Ariza Montovillo y Giancarlo Delgado Ramos analizando cuáles son específicamente las condiciones en las cuales se construye el concepto de resiliencia en América Latina así como experiencias emblemáticas y siguiendo algunos ejemplos como de las 100 ciudades resilientes de la Rockefeller Foundation o otras entidades que hacen justamente certificación de programas proyectos instituciones resilientes y los aprendizajes que surgen de esa investigación nos deban algunas preguntas por ejemplo ¿quién determina el estado deseable de un sistema urbano a ser resiliente y para quién o a quiénes está destinado ese proceso de certificación y a qué perturbaciones se busca certificar la resiliencia y esas dos preguntas de arranque creo que son fundamentales para cuestionar el concepto de resiliencia como un legítimo deseo de transformar las condiciones societales versus aquello que puede ser una respuesta más bien de carácter tecnocrático inclusive colonialista en un sentido de sobreimposición de expectativas de desarrollo en sectores que normalmente atienden a las poblaciones vulnerables entonces un programa o proyecto que busca certificar la resiliencia de una comunidad tiene que tener mucho cuidado de no sobre imponer una visión de desarrollo sin una consulta y un diálogo más bien de carácter participativo y en ese sentido es importante preguntar a las comunidades o a los entornos que ustedes buscan certificar qué redes o sistemas son claves para tal objetivo que no necesariamente responden desde la visión netamente técnica sino también de aquellas que están en los expectativas visiones valores culturales propios de las entidades comunidades o personas con las cuales están trabajando y esto creo que nos obliga a pensar cuándo debe ocurrir la creación de resiliencia la creación de resiliencia no es un efecto netamente de una crisis porque si asumimos la crisis o naturalizamos la crisis de alguna manera se corre el riesgo de despolitizar la discusión para desviar la atención a la construcción social de la vulnerabilidad entonces si la crisis es algo permanente latente persistente y solamente estamos actuando frente a la crisis estamos también naturalizando las condiciones de inequidades desigualdades exclusiones o violencias que pueden existir en diferentes grados y en este sentido las últimas dos temas que quiero traer a colación hablan de la resiliencia también tiene que pensarse sobre sus escalas temporales y geográficas es decir la construcción de la resiliencia puede servir frente a objetivos puntuales que no necesariamente contribuyen al colectivo de la unidad territorial que estamos analizando como puede ser una ciudad un barrio puede ser resiliente si construir la resiliencia de un territorio por ejemplo y esa discusión es un fenómeno complejo que de alguna manera nos obliga a pensar la resiliencia urbana como una un imperativo de cambio de las relaciones estructurales de poder y dentro de eso pensar también en la resiliencia no solamente reactiva sino proactiva con intervenciones que pueden ser de mediano y corto plazo y ahí estamos en un límite muy sutil con el concepto de sostenibilidad entonces también hay que pensar en esa resiliencia transformadora como una voluntad de cambio de las condiciones y de inequidad que existen y persisten en nuestros territorios entonces hasta ahí gracias muchas gracias Andrea no sé si tenemos preguntas voy a en el chat no sé si es que hay algún comentario o pregunta sí a ver vamos a vamos a pedir a Camila que nos lea dice para la comunidad se puede acceder a la información sobre los peligros específicos a los que son vulnerables los habitantes bueno esa es una para Leonardo que está ahí atrás a ver bueno hay una serie de información sobre los peligros entendidos como amenazas es decir la parte más volcánica sísmica hay una amplia gama de información en el instituto geofísico los temas hidrometeorológicos están más en el INAMI los temas geológicos están en el instituto geológico minero y luego el mismo servicio de gestión de riesgos tiene también información variada ahora la información el problema que tenemos es cuando hablamos de riesgo hablando un poco sobre este tema de información porque tenemos mucha información sobre la parte amenazas pero todavía no hemos logrado conjugar esto que parece una fórmula sencilla con una mejor comprensión de la vulnerabilidad la vulnerabilidad tiene como varias aristas por comenzando desde la población donde está la población más vulnerable y ahí entran en juego justamente los factores subyacentes y agravantes la pobreza la desigualdad donde están las condiciones más más difíciles de servicios básicos en las ciudades porque ahí tenemos poblaciones que son más vulnerables desde esos parámetros pero también tenemos vulnerabilidad institucional relacionada con donde hay más capacidades o menos capacidades entonces la conjunción para tener dónde están los mapas de riesgos que nos permitan entender con claridad pero además la siguiente pregunta es para aplicar qué con qué propósito y con qué meta porque también hay grandes esfuerzos que quieren invertir millones para tener unos análisis de riesgos pero luego no sabemos exactamente cuál es el siguiente paso creo que voy a ir cerrando creo que finalmente estamos sobre una una coyuntura de intentar ponerle apellidos cada vez como nuevos términos y nuevos desarrollos sobre temas que vienen siendo claros necesitamos hablar de desarrollo y necesitamos comprender ese desarrollo como un bien común y necesitamos como decía mire en la mañana tener un propósito y unas metas y tenemos clarificarnos alrededor de esto y encontrar una interacciones como es el concepto de gobernanza una interacciones entre estos diferentes sectores gobierno corporativismo sociedad civil que permita hacer de ese esfuerzo común verdaderamente una agenda independientemente de que estemos hablando de resiliencia estemos hablando de reducción del riesgo de la vulnerabilidad porque realmente lo que trabajamos cuando hablamos de reducción de riesgo de desastres estamos hablando de reducción de la vulnerabilidad excepto ese pequeño pedazo de mitigación al cambio climático que hace un montón de esfuerzos y que son esfuerzos gigantescos para reducir los gases de efecto invernadero estamos intentando intervenir sobre una amenaza todo lo demás es la concreción que tenemos es la vulnerabilidad esa sí es concreta llegar a una comunidad y saber que el sistema de agua potable está a punto de colapsar porque tiene 40 años y que esa comunidad es resiliente porque hace sus esfuerzos para poner su dólar mensual para intentar mantenerlo y nosotros llegamos ahí para trabajar y puede ser que no hablamos de riesgos no hablamos de vulnerabilidad hablamos de mejorar el sistema de agua para que al menos pueda reducir esa vulnerabilidad que es algo muy concreto y que es posible hacerlo entonces tenemos que dejar digamos quizás estas nuevas tendencias que a veces nos complican y pensar en esas necesidades y buscar unas soluciones pensando más en ese como bien común creo que hay hay temas como más claros alrededor del bien común y el bien generalizado buscando oportunidades que las oportunidades sean iguales o intentando que existan menos brechas no es un camino fácil pero es un camino que nos incorpora que es necesario para poder avanzar quiero agradecer a Andrea y a Jairo creo que este es un debate bien complejo y creo que lo hemos hecho más o menos a tiempo así que muchas gracias bueno vamos a seguir con el siguiente panel entonces quiero invitar a Pati que va a moderar Patricia Carrillo es subsecretaria de reducción de riesgos de desastres en el servicio nacional de gestión de riesgos y voy a pedir entiendo que Janet Fernández nos está ya siguiendo desde hace ya casi toda la tarde y el día desde Panamá se va a conectar de manera virtual Gustavo Wilchester también se conecta desde desde Colombia y Alan que también nos acompaña en este panel nuevamente vamos a tratar el desafío de la gobernanza y las condiciones facilitadoras para la gestión del riesgo de desastres revisaremos algunas reflexiones regionales desde estos con estos tres colegas Pati gracias Nuri nuevamente buenas tardes con todas con todos Nuri ya me presentó me llamo Patricia Carrillo y en este panel voy a ejercer el rol de moderadora y efectivamente pues yo muy emocionada porque me ha tocado moderar un panel con tres actores de una gran trayectoria en materia de gestión de riesgos en lo personal cada uno de los participantes en este panel han contribuido en diferentes momentos sea directo o indirecto en el proceso de formación académica como tal en yo creo que no solo a mí sino a quienes estudiamos carreras afines a la gestión de riesgos entonces en ese sentido pues me permito nuevamente ratificar el saludo y pues la metodología de este panel será daré como una breve introducción al concepto de gobernanza que en la mañana ya Emilio nos ha explicado muy a detalle todo lo que conlleva aquello y no quisiera caer como un tema de repetir sino más bien es dar la oportunidad a nuestros panelistas para que puedan desarrollar todo lo lo que conlleva como tal posterior a sus intervenciones de cada uno de los panelistas pues se realizará preguntas guías a quienes nos responderán y podremos aportar y pues obviamente la respuesta a las diferentes preguntas que desde el público tanto presencial como virtual nos hagan llegar la gobernanza de la reducción de riesgos de desastres es un enfoque y una estrategia que conjuga una serie de acciones y alianzas entre mecanismos e instituciones a diferente nivel y tipos de accionar desde lo técnico social jurídico seguridad económico político en la ampliación de los instrumentos pertinentes para la reducción de riesgos de desastres y pavimentar así el camino hacia el desarrollo sostenible siendo de gran importancia para la gestión de riesgos eficaz y eficiente del riesgo de desastre a todos los niveles para poder contar con claros objetivos planes competencias directrices y coordinación con los sectores y entre ellos así con la participación de los actores pertinentes de diferentes sectores y diferentes niveles por lo tanto el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastre en los componentes o en los procesos sustantivos de la prevención mitigación preparación respuesta recuperación y rehabilitación a medida del tiempo ha ido ganando más protagonismo e insertándose en cada uno de los procesos y trabajo realizados en la gestión de riesgos si bien no es un término que está incluido dentro de los marcos normativos utilizado desde los instrumentos de planificación en la gestión de riesgos ha sido notoriamente considerada paso a presentar a los tres panelistas nos está acompañando Janet Fernández Janet de formación académica es ingeniera civil quien es asesora regional para la reducción de riesgos y recuperación en Latinoamérica y el Caribe del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD con sede en Panamá es ingeniera civil como les mencionaba especializada en estructuras con formación académica en sismología e ingeniería sísmica en Japón tiene una maestría en administración pública por la Universidad de Harvard y entre los años del 2014 y 2019 fue la gerente del proyecto global para la implementación de la evaluación de necesidades de recuperación post desastre más conocido como el PDNA en coordinación con las agencias de Naciones Unidas y el Banco Mundial lo que le ha permitido ser parte del equipo global de expertos de PDNA liderar capacitaciones en más de 20 países participar en la formulación de marcos de recuperación y apoyar la planificación e implementación de la recuperación Yaneda ha liderado la formulación de PDNA en el marco de recuperación de más de 15 países en África Asia y Latinoamérica y el Caribe incluyendo Ecuador en lo personal una de las mejores profesoras que tuve en un proceso de formación académica le sigue Gustavo él se presenta a sí mismo como ex alumno del terremoto de Popayán ex alumno del terremoto de Tierra Adentro con un posgrado en el terremoto del eje de Cafetero estudió Derecho y Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad de Cauca en donde se graduó en 1977 con una tesis llamada el Derecho Ambiental paralelamente estudió fotografía en el Fotoclub de la misma universidad fue director regional del Servicio de Aprendizaje de Sena en Cauca y como tal le correspondió diseñar y digerir el programa de reconstrucción comunitaria adelantado en esta entidad y posterior al terremoto de 1983 donde se destruyó la ciudad de Popayán actualmente trabaja como consultor independiente profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externada en Colombia indirectamente Gustavo a través de la escritura de sus libros se han convertido en lecturas obligatorias en los procesos de formación académica en las universidades del país también tiene su contribución a la formación académica nos sigue Alan Alan buena en la mañana ya escuchamos toda la gran trayectoria y toda la gran contribución que lo ha hecho en toda su vida a la gestión de riesgos es así que empezaríamos con la intervención de Janet para aquello las reglas son Janet tiene 10 minutos de intervención y podemos empezar muchas gracias Patricia muchas gracias colegas por la invitación quería verificar si se me escucha te escuchamos Janet muy bien ok sí entonces sí quisiera primero agradecerles a todos los organizadores por la amable invitación estoy muy contenta por supuesto y orgullosa de participar en este en este panel junto con grandes amigos y colegas como Patricia debo decir que también una de las mejores estudiantes que he tenido en mi carrera como docente Alan y Gustavo con su gran trayectoria así que ojalá que pueda estar a la altura en este panel se había propuesto que hagamos algunas reflexiones a nivel regional más bien sobre los desafíos de la gobernanza para la gestión de riesgos sin embargo esta mañana Emilio Ochoa nos hizo una introducción fabulosa que me permite este anclarme un poco en los conceptos que él ya definió como gobernanza gobernabilidad que es gobernar y por supuesto él cerró con un análisis que hacía referencia a cómo mejorar la gobernanza del riesgo que se enfoque más en los resultados a largo aliento y en la construcción decíamos de la resiliencia tema que acabamos de discutir y que donde vamos a tener algunas discrepancias de algunas diferencias en todo caso si vemos el primer slide por favor si lo estamos viendo no lo estamos compartiendo si nos das unos segundos acá no está no se ve no no tampoco todavía pero pero en todo caso este para para en aras del tiempo porque mis 10 minutos están corriendo ahora ya ok ahora lo tenemos en pantalla ahí estamos déjame un poquito ok entonces yo quería empezar un poco retomando una definición de PNUD una definición que utilizamos y que se refiere más bien a la forma en que lo Janet creo que tenemos el micrófono apagado y también conflictos tal vez es importante mencionar que en esta definición se refiere básicamente a la gestión del riesgo es decir se enfoca en los aspectos subyacentes como la vulnerabilidad la exposición e incorpora por supuesto una visión multiamenanza veamos el siguiente slide por favor también en la mañana y esta tarde también se mencionó y se resaltó cómo las agendas globales incorporan todas de ellas sin excepción el tema de la gobernanza por ejemplo los ODS en su meta los ODS siempre me corrigen esto en su meta 16 hace clara referencia a un acceso a la justicia para todos con instituciones eficaces e inclusivas pero añade un aspecto que es muy importante que tal vez lo vamos a retomar al final de mi presentación que es aquel relacionado con la rendición de cuentas como un pilar fundamental por supuesto ya hemos dicho también el marco de Sendai incorpora la gobernabilidad o la gobernanza en su estrategia global para la reducción del riesgo de desastres incorpora en su prioridad dos abogando por el fortalecimiento de la gobernanza para gestionar el riesgo de desastres otras agendas globales ya se mencionaron también como el acuerdo de París sobre el cambio climático promueve una gobernanza más bien global y la nueva agenda urbana donde también el tema de gobernanza es fundamental sobre todo cuando trabajamos o tratamos el tema de la vinculación de la nacional con lo local siguiente slide por favor pero entonces si la gobernanza del riesgo es importante para alcanzar los objetivos de todas estas agendas tan importantes y que si de alguna manera están concatenadas si bien han sido preparadas por grupos diferentes pero tienen importantes puntos de encuentro lo que quisiéramos saber ahora es cómo podemos operativizar este concepto de gobernanza y cómo podemos ponerla en práctica cómo podemos medir sus avances saber cómo vamos progresando en términos de la implementación de algunas acciones que contribuyen a la reducción del riesgo de desastres porque al final lo que nos interesa por supuesto de reducir las causas subyacentes del riesgo y construir entornos menos vulnerables entonces este proceso es complejo hemos visto que requiere tiempo Emilio mismo nos mostraba y nos señala cómo a distintos niveles de gobierno esto puede tomar muchos años dependiendo a dónde queremos llegar pero hay un proceso hay instancias o hay aspectos en los que podemos empezar a trabajar entonces tal vez me quería referir claro hay discrepancias respecto a qué empezamos haciendo cuál es la secuencia cuál es el orden por ejemplo qué hacemos primero nos enfocamos en los marcos legales en los marcos institucionales en la política en la ley los planes y los programas dónde están los recursos humanos y los recursos financieros cuál es la temporalidad para todos los procesos y también una cosa interesante que surgió esta mañana es que si bien este tal vez muchos de estos instrumentos todavía no están ahí pero con lo que tenemos podríamos empezar a trabajar sólidamente en la reducción de riesgos si reducimos vulnerabilidades incrementamos capacidades a niveles nacionales y y locales sobre todo entonces el siguiente slide por favor el anterior por favor perdón lo que estoy mostrando aquí es una referencia que sale del resumen del reporte que se está haciendo de los avances en la implementación del marco de Sendai que está trabajando yo en DRA gentilmente en compartir algunos de estos métodos se enfocan en las causas subyacentes como hemos estado hablando otras en la gestión propiamente dicha lo que vemos aquí en este en este gráfico solamente se refiere al avance que ha habido a nivel regional en la formulación de distintos instrumentos que contribuyen a esta reducción del riesgo en general entonces claro si nuestro indicador es este mirar cuántos en este caso organismos subregionales tienen estos formulados estos planes o estas estrategias podemos decir con alegría ¿no es cierto? que el 100% de toda la región de Latinoamérica a través de sus organismos intergubernamentales promueven la gestión del riesgo promueven la reducción del riesgo a través de distintos instrumentos muchos de ellos tienen estrategias otros tienen políticas algunos tienen planes y programas pero claro estos son instrumentos regionales que lo que intentan es orientar a los países y motivar a los países para que ellos también puedan trabajar en la en la en la implementación y en el avance de estos instrumentos de política para apoyar la reducción del riesgo pero cuando uno se internaliza un poco es decir el hecho de que se cuente con estos instrumentos no garantiza de ninguna manera que los países en sí mismos estén cuenten con estos instrumentos estén siendo apoyados a través de sus gobiernos para desarrollar estos instrumentos sobre todo implementarlos de alguna manera el mismo el mismo documento que está el reporte medio término cuando se baja a los países señala se ve que solamente cinco países de los 32 que han reportado no cuentan con no cuentan con ningún instrumento similar a una estrategia o un plan nacional solamente cinco si el 27 de ellos señalan que tienen o una estrategia o un plan o una política nacional sin embargo cuando se baja ya al nivel subnacional la situación es totalmente diferente y es muy poco alentador tanto que a nivel global todos sabemos y a nivel regional estamos promoviendo el impulsando este desarrollo de estrategias nacionales y locales esperando que para al final del periodo 2030 podamos contar con estos instrumentos pero claro lo importante es la aplicación y el uso de esos instrumentos si vamos a ver un poquito más en detalle tenemos en la pantalla el anterior por favor el anterior gracias lo que tenemos en la pantalla ahora es lo que intentamos ver aquí es cuál ha sido el progreso de los países en términos de los distintos componentes de la gestión de riesgos para el efecto estoy utilizando una gráfica que viene del informe regional el RAR para Latinoamérica y el Caribe del 2021 cuando se publicó y está basado en el índice de gobernanza y política pública que promueve el BID y entonces cuando estaba mirando en detalle este gráfico para la presentación de esta tarde precisamente lo que observamos ahí es que de los 26 países que han sido consultados este sistema es un sistema bastante complejo tiene indicadores y subindicadores y tiene una base de datos enorme donde se hacen preguntas directas digamos respecto a si existe o no existe determinado instrumento entonces por ejemplo lo que se observa aquí es que en términos de identificación del riesgo 10 países de los 26 consultados indican que tiene mecanismos para identificación del riesgo a nivel territorial y a nivel sectorial esto se contrapone un poco con lo que veíamos esta mañana donde Emilio mostraba que a nivel regional en cambio del 100% tenían estas capacidades entonces hay que ver lo que estamos midiendo para poder hacer las comparaciones sin embargo esto traigo para el tapete para la discusión en términos de reducción de riesgos a nivel sectorial 13 reportan que están trabajando en la temática en cuanto a la reducción de riesgos en términos de servicios básicos prestadores de servicio 10 de los países tienen trabajo en esta línea en términos de preparativos y respuesta 20 de los 26 países reportan que tienen adelantado estos procesos a nivel multisectorial yo siempre he pensado que el tema de los preparativos y las respuestas es algo en lo que hemos trabajado muchísimo en la región y tal vez hubiera esperado un poco más alto ese indicador y me voy a saltar al último que habla de la responsabilidad fiscal del estado frente al riesgo de desastres donde solamente 9 de los 26 países tienen algo trabajado en ese tema quiero detener aquí en este cuando hablamos de recuperación post desastre como he estado trabajando en los últimos 3 años en la región fundamentalmente orientada al tema de preparativos para la recuperación y me dio mucha sorpresa cuando vi que 21 de los 26 países que fueron consultados indican que tienen mecanismos o procesos de recuperación post desastre y entonces me entró un poco la duda porque de lo que yo estoy trabajando sentía que es completamente diferente que había una debilidad en este tema y claro cuando empiezo a mirar un poco con la ayuda de algunos colegas que son expertos en el IGO qué es lo que estamos midiendo realmente ese indicador lo que mide es una respuesta a la siguiente pregunta existe normatividad sobre recuperación post desastre que define la responsabilidad del estado frente a este proceso y claro 21 países responden que 26 pero cuando voy a mirar los verificadores no es cierto porque tienen por supuesto una lista de verificadores para esos indicadores resulta que claro a lo que se refiere es por ejemplo en la constitución del Ecuador se habla de que el estado tiene responsabilidad sobre sobre la gestión de riesgos y la recuperación saltar aquí que es importante mirar qué estamos midiendo mirar cómo podemos hacer distintas comparaciones entre distintos métodos y mecanismos para el seguimiento y la evaluación de los avances en la gestión de riesgos el siguiente slide por favor entonces algunos de los retos y algunas de las opciones diría yo que tenemos para mejorar la gobernanza a nivel regional y por qué no a nivel de países me centraría en los siguientes puntos que también ya fueron mencionados anteriormente o durante el día el tema de la corresponsabilidad es fundamental o sea el que genera el riesgo tiene que de alguna manera ver cómo responde por ese hecho el tema de la rendición de cuentas a todos los niveles la idea de que debemos tener una visión prospectiva reduciendo las causas que originan esos riesgos y no una visión reactiva se ha dicho en varias de las sesiones el tema de trabajar con un enfoque territorial puesto que es ahí donde se generan estas vulnerabilidades y ahí es donde podemos construir estas capacidades para reducir las vulnerabilidades el tema de la asignación de recursos es fundamental que tengamos algún tipo de financiamiento no solamente para la respuesta como ahora existen en la mayoría de los países estos fondos para la respuesta pero el tema de la recuperación por ejemplo está totalmente desprotegido no hay financiamiento para la recuperación peor si se piensa en una recuperación de mediano o largo plazo asignación de recursos para el fortalecimiento de las capacidades a todos los niveles con los distintos actores es fundamental y el otro tema que tal vez nos permita mejorar la gobernabilidad la gobernanza y la gobernabilidad mantener procesos participativos con roles y responsabilidades claros para todos los actores la siguiente y entonces para cerrar ya creo que ya me pasé mis 10 minutos quería resumir aquí cuál es la propuesta que tiene el NUD en términos de lo que podría ser una visión de la gobernanza que esté que informe el desarrollo no es cierto los temas de desarrollo aquellas acciones que hacemos en el día a día y entonces resumiendo y rápidamente tenemos arriba lo que sería el viejo paradigma y abajo el nuevo paradigma esto viene de un documento en el que colaboraron de manera principal Alan Alan y algunos otros expertos en la temática y entonces lo que se sugiere aquí en este paper es lo siguiente primero la gobernanza del riesgo con la visión antigua basa su intervención en el comportamiento de las amenazas como agentes externos sin embargo en el nuevo paradigma lo que se espera es que la gobernanza del riesgo reduzca el riesgo socialmente construido que es intrínseco al desarrollo el segundo elemento sería que la gobernanza del riesgo en la visión antigua se concentra en una gestión correctiva reactiva y compensatoria la idea con la nueva visión es que la gobernanza del riesgo también fomenta la gestión prospectiva del riesgo y frena los factores subyacentes que generan este riesgo el tema del COVID la pandemia ha generado una visión completamente diferente y nueva y cada vez si bien el tema del riesgo sistémico estaba ahí lo llamábamos antes de otra manera pero ahora se ha evidenciado que un evento generado inicialmente por un tema de salud por ejemplo generó efectos severísimos críticos a nivel de todos absolutamente todos los sectores de la economía y cuando estamos en países como el nuestro donde además estamos expuestos a otras amenazas naturales esos procesos se complejizan entonces hay que dar un vuelco un poco para incorporar estas visiones complejas y estas visiones multiamenaza sistémicas como lo estamos llamando últimamente entonces la gobernanza del riesgo con la visión antigua se limita a manejar el riesgo convencional actualmente lo que se quería lo que se quisiera es que la gobernanza del riesgo se adecúe para el propósito del riesgo convencional y también el riesgo sistémico y finalmente la gobernanza del riesgo actúa sobre el desastre y no sobre los riesgos la visión actual sería que la gobernanza del riesgo se enfoque en el nivel territorial de manera vertical y transversal en los niveles sectoriales en donde se genere el riesgo y donde se puede atacar creo que con eso termino muchas gracias y qué pena haberme pasado los 10 minutos gracias Janet sin duda los minutos pasados son recompensados con la calidad de exposición que nos acabas de dar ahora pues damos el paso a Gustavo como ya les presenté Gustavo también es otro actor que tiene una trayectoria súper interesante en materia de gestión de riesgos me olvidaba el momento de su biografía es escritor de más de 20 libros y mi favorito es caí auge caída y levantamiento de Felipe Pinillo adelante Gustavo muchísimas gracias Patricia por tu amable presentación gracias en nombre mí gracias al nombre de Felipe Pinillo a quien he visto citado varias veces con las normas APA y con todo Pinillo Felipe muchísimas gracias a toda la organización del evento un gusto Janet compartir contigo y lo mismo con mi maestro hermano y amigo Alan Label pues inevitablemente hay que hacer referencia o no inevitablemente pues digamos el panel anterior que me alcancé a conectar y hoy en un rato me parece que deja el terreno sembrado para varias de las reflexiones alrededor de las de las preguntas que nos plantearon acá y que también felicito a quien tuvo la idea de que no nos rigiéramos pregunta por pregunta sino que nos se convirtieran en un marco general para hacer algunas algunas reflexiones seguramente ya lo han mencionado otras personas acá en a lo largo de este de este evento pero me parece muy interesante que si no lo han mencionado pues lo hago yo ahora ver lo que significa este día especial para la humanidad en este momento y es que hoy llegamos a las 8 mil millones de seres humanos en el planeta hace 11 años estamos en 7 mil millones de seres humanos y esto es muy importante en este momento que estamos viviendo ahora ser conscientes de eso en un planeta que tiene de cintura 40 mil kilómetros que es pues la la circunferencia del ecuador terrestre y aquí menciono que normalmente cuando me subo a un taxi o a un carro cualquiera pregunto cuántos kilómetros tiene su carro y qué modelo es y normalmente hay unos que tienen hace poco uno que tenía 180 mil kilómetros y era modelo 2020 bueno le digo pues en estos en estos dos años cortos usted le ha dado más de cuatro veces la vuelta al planeta tierra es muy importante porque cada vez somos más conscientes de que este es un un planeta que relativamente es un planeta pequeño y en donde todo lo que sucede en una parte está sucediendo en otros y además somos 8 mil millones de personas que es un número pues bastante bastante importante otro me quiero referir también un poco al concepto de resiliencia que se estaba mencionando ahora porque tiene que ver mucho con eso de la gobernanza del riesgo y más allá de definiciones quiero contarlos cómo lo trabajo yo y cómo lo trabajo generalmente con las comunidades con las cuales interactúo alrededor de estos conceptos y ahí hay dos conceptos muy relacionados muy entrelazados entre sí uno es la resistencia es la capacidad de una telaraña para aguantar un balonazo o para aguantar un ventarrón o para aguantar un chubasco un aguacero muy fuerte y dos la resiliencia que es la capacidad de las arañas para volver a tejer la telaraña cuando se ha roto y esto tiene un significado muy práctico y una derivación muy práctica en términos éticos y políticos y es que quienes intervenimos en un sistema en riesgo en un organismo en riesgo ya sea que ese organismo ha resultado como consecuencia unas arañas más fuertes eso me parece que es bien importante yo de allí también fui derivando al concepto de seguridad territorial que seguramente conocen varias de las personas que nos acompañan acá porque además tienen sentido práctico porque son finalmente terminé en ocho clavos que vienen desde la y cuando hablo de seguridad territorial hablo tanto de la capacidad que tiene un territorio de ofrecerle seguridad a sus habitantes humanos como a sus ecosistemas y a todos los habitantes no humanos del territorio eso tiene también que ver bastante con el tema de la gobernanza y esto permite como trazar una serie de hamacas entre esos entre esos clavos entre esos ocho clavos y que tiene también una una utilidad práctica porque por ejemplo cuando estamos discutiendo conflictos alrededor de un cuerpo de agua de una laguna de un lago muy grande entonces se reúnen personas que están representando algunas a los ecosistemas y otras a distintos actores sectores económicos otros la seguridad estatal que se llama la seguridad institucional uno que es muy importante que es la seguridad emocional afectiva y cultural pero esto permite también saber qué necesita cada uno de esos clavos de los demás o cada uno de esos actores de los demás y también qué puede ofrecerles a los demás y esto tiene un sentido práctico importante para la gobernanza porque muestra cómo a pesar de muchísimas contradicciones es posible construir primero una imagen más o menos compartida del territorio al cual uno pertenece y sobre el cual se está trabajando y darse cuenta también de que somos interdependientes y hay ejemplos muy concretos por ejemplo de conflictos entre comunidades indígenas y agroempresarios que están tienen cuando comienza el proceso digamos hay 100 100 razones de conflicto pero después se ponen de acuerdo en tres cosas alrededor del manejo sostenible de una cuenca entonces siguen con 97 razones de conflicto pero se ponen de acuerdo en tres cosas y aquí hay otra cosa interesante también y es que si bien el agua normalmente es generadora de conflictos también el agua puede ser una generadora de acuerdos entre contrarios y eso no quiere decir que todos los conflictos van a desaparecer porque el conflicto pues es parte de la existencia pero sí que es posible ir avanzando juntos en el camino y que esto es muy importante para otro punto que tiene que ver con la gobernanza otro desafío que es que eso no podemos hacerlo solamente entre humanos cuando se hizo el acuerdo de paz en Colombia que se firmó primero el 26 de septiembre del 2016 y después en ese increíble referendo en que se suponía que el país iba a ratificar el acuerdo de paz pues hubo una mayoría pequeña pero de todas maneras hubo una mayoría que votó que no al acuerdo de paz entonces después hicieron unos ajustes y todo pero bueno de todas maneras la joya de esa corona era algo que se llama los planes de desarrollo con enfoque territorial que es uno que me parece que eso no debería ser solamente para los municipios más afectados por el conflicto armado sino para todo el país y otro que eso no se podía concertar solamente entre actores humanos que va a intervenir también con todos los actores no humanos incluidos y es que es todo un debate sobre sobre si tiene un sentido hablar de que el agua es sujeto de derechos y aquí lo interesante es que el agua no entra en la discusión filosófica ni política ni perdón ni jurídica sino que basta que se le quite al agua algún derecho Gustavo puedes por favor apagar tu video acá tenemos problemas con la vigencia que ha llevado a la declaratoria de desastre nacional pues entonces basta preguntar qué derechos fundamentales le han sido violados al agua y aparece la causa del desastre entonces ahí tenemos otro desafío importante para la para la gobernanza otro de los puntos que yo quiero dejar mencionados y por favor me hacen una señal allá cuando me esté acercando o si ya me pasé el tiempo es que la necesidad de entender si hay problemas de internet por acá me reportan en el whatsapp hace un momento en el panel anterior se me borraba el sonido cada momento pero bueno vamos a ver y es la necesidad de entender que hay un continuum que es gestión ambiental gestión del riesgo y gestión climática que no son tres cosas distintas sino que es un continuum que la mejor gestión del riesgo es una buena gestión ambiental y de allí derivamos también a la importancia de visibilizar los desastres evitados no hay cuando cuando pudiendo haber habido un desastre no lo hay así como es muy importante y lo decía ahora o se ha dicho varias veces quitarle el apellido a los desastres naturales y poder uno mostrar cuáles son las decisiones erróneas o las acciones erróneas que han conducido a la ocurrencia del desastre también es muy importante mostrar visibilizar e inclusive ponerle valor a los desastres evitados porque ese continuo gestión ambiental gestión del riesgo de gestión climática tiene el mismo problema que el trabajo de la mamá en la casa y es que cuando funciona bien no se nota solamente se nota cuando falla entonces cuando si el año pasaba una temporada muy fuerte o si la anterior temporada la niña hubo en algunos sitios unos desastres muy fuertes y posteriormente no los hay pues ahí es importante visibilizar por qué no los ha habido y normalmente aparece por qué ha habido una buena gestión del territorio ha habido una buena gestión ambiental ha habido una buena para ponerlo en los términos formales de este panel ha habido una buena gobernanza entre actores humanos actores sociales actores institucionales pero también con los actores no humanos como el agua entonces son son conceptos generales que me parecía importante mencionar acá Colombia en este momento está en emergencia nacional más de la mitad del territorio está afectado por una temporada de lluvias que excede lo normal pero la mayor parte de los desastres que están ocurriendo son desastres anunciados mucho y repitentes otros o sea no es primera vez que sucede hoy precisamente en una entrevista de radio que tuve hace un rato hablábamos sobre el tema de Cartagena la ciudad de Cartagena que fue afectada por las lluvias de una manera muy fuerte hasta hace unos unos cinco días y ahí pasó una cosa interesante que ahora les comento pero en 1988 después de que pasó el huracán Joan por allá yo estuve en Cartagena y tuve una especie como de epifanía cuando me explicaron que lo que había destruido el huracán Joan en la ciudad de Cartagena era lo que la urbanización de la bahía le había quitado al mar y entonces lo que hace el mar es recuperar eso pero sin embargo el modelo sigue como sigue también el modelo como ha seguido en Panamá por ejemplo y en otras ciudades en donde el desarrollo urbanístico sigue avanzando sobre el mar se siguen destruyendo manglares se siguen secando encenadas y después entonces vienen ahora los huracanes apoyados por esas dinámicas exacerbadas por la crisis climática y entonces comienzan a recuperar todo eso entonces ahí hay una pregunta y hay que resaltar muchísimo sobre todo a los medios de comunicación que cuando hay un desastre que ha sido anunciado cuando hay un desastre que es repitente que ya ha ocurrido varias veces y no se han tomado las medidas sino que se han aumentado entonces las condiciones que hacen que haya una mayor vulnerabilidad pues entonces que los medios de comunicación también lo visibilicen como también como dije hace un momento importante que visibilicen los desastres los desastres evitados otra de las preguntas que hacían referencia acá es sobre el tema de la financiación de la gestión del riesgo de desastres y aquí también me parece que hay una una algo para llamar la atención hace algún tiempo me preguntaban también cuánto cuánto vale la adaptación de Colombia al cambio climático y mi pregunta era cuánto vale el presupuesto nacional tanto del sector público como del sector privado y eso vale la adaptación de Colombia al cambio climático porque muchas veces tomamos los conceptos de gestión ambiental o de gestión del riesgo o de adaptación como el airbag que se pone en la parrilla en la bandeja frontal del carro o en el timón del carro para que se infle en el momento que hay un choque y uno no se rompa la cara contra el parabrisas pero mientras tanto los presupuestos ordinarios del desarrollo se invierten en aguardiente para el chofer entonces mientras hay unos sectores hay unas oficinas hay unas agencias que están trabajando para la reducción de los de la vulnerabilidad o sea para construir poniéndole en otros términos para construir más resiliencia hay otros que están dedicados a generar más amenazas nosotros tuvimos un ejemplo en el concepto aberrante aquí durante el gobierno anterior y es que apenas se declara la pandemia entonces se hace uso del estado de emergencia de la constitución nacional y sale un decreto que dice lo siguiente que si un proyecto es declarado utilidad pública e interés social no se le puede oponer a ese proyecto el plan de ordenamiento territorial del respectivo territorio que encuentran oro o encuentran petróleo o encuentran carbón entonces no se le puede oponer ese plan de desarrollo entonces ahí vemos esas contradicciones y termino simplemente mencionando que quien en este momento está haciendo la auditoría que es una auditoría implacable insobornable es la naturaleza misma y eso lo estamos viendo todos los días cuando está quedando en evidencia precisamente a través de los huracanes a través de las de las lluvias muy fuertes a través de todo esto que está ocurriendo en este momento todos los errores que se han cometido en el desarrollo y como hay muchos proyectos que han sido legales con el estado pero que no han sido legales con los ecosistemas y que tampoco han sido legales con las comunidades muchas gracias para allí por ahora gracias Gustavo y en la línea de dar el paso a nuestros siguientes a nuestro siguiente panelista y con el afán de visibilizar su contribución al país en temas académicos pues tenemos Alan quien su nombre lo lleva una escuela que forma profesionales en materia de gestión de riesgos en la provincia de Manaví entonces a través de aquella se articula como algunos procesos internos que cada vez se va como materializando y fortaleciendo los procesos de conocimiento en nuestro en nuestro país ese creo que es el factor común entre los tres ponentes que tenemos acá en nuestro país y me ha dado gusto pues visibilizar y compartirlos con ustedes muchas gracias bueno primero saludos a Janet y a a Gustavo y me limitaré a unas dos ideas porque tuvimos la oportunidad de la intervención de Emilio en la mañana que está riquísimo lleno de cosas y ahora de las dos presentaciones que cubrieron un amplio espectro de temas relacionados con la gobernanza del riesgo el primero que quiero introducir que se me ocurrió ahora es cuando vimos lo que Janet puso de una transparencia más la transparencia sobre PNUD de su definición de gestión de riesgo de gobernanza perdón entonces en lo de Caprade se prevena un ISUR SEDEMA no sé si se dieron cuenta que en uno se hablaron de gestión integral del riesgo sin la palabra desastre y los otros dos hablaron de gestión integral de riesgo de desastre y en la definición de gobernanza de PNUD no se limitaba a las amenazas que nosotros entendemos en el tema de desastre hablaron de conflicto y de una y otra crisis financiera no voy muy lejos con esto pero hay todo un corriente no muy grande de pensamiento que pienso efectivamente debemos tener una gestión integral de riesgo que cubre distintas manifestaciones del riesgo en la sociedad donde se reconoce relación entre las partes y eso me vuelve a lo que mencioné en la mañana de riesgo crónico pero también riesgo de salud riesgo financiero riesgo y sabemos que esos influyen particularmente sobre el riesgo de desastre y los ejemplos son obvios en muchos sentidos entonces ha habido una discusión sobre la necesidad de como un ombudsman en inglés que no sé cómo se traduce de riesgo porque la naturaleza compleja interrelacional integrado exige una gobernanza integral sobre algo que no es parcializado en temas particulares y COVID es un caso que muestra polosistémico precisamente esto entonces yo lo dejo sin ir más allá porque pero creo que sí vale la pena en este de un tema evolutivo el tema que manejamos no es lo mismo hoy que hace cinco años que hace diez hace quince hace veinte y no va a ser lo mismo ojalá dentro de cinco años si sigue igual estamos fritos segundo punto es bueno para retomar un poco que la gobernanza entendido como lo estaba sentiendo por supuesto que es fundamental cuando enfrenta enfrentamos condiciones de riesgo o riesgo actualizado manifiesto en desastre o en las condiciones expost de recuperación reconstrucción etcétera resiliencia y es obvio que se necesita porque no son desastres naturales si fueran desastres naturales la amenaza igual desastre no habría mucha necesidad de una gobernanza de riesgo habría necesidad de gobernanza de desastre como se hizo históricamente un mecanismo de respuesta pero es precisamente porque reconocemos que es una construcción social tenemos que reconocer la participación de actores sociales distintos en relaciones distintas con expresiones territoriales sociales distintas en la expresión del riesgo y finalmente desastre y en consecuencia si vamos a estar encima de eso con un modelo de intervención adecuado basado en una gobernanza adecuada tenemos que comprender el riesgo en distintas situaciones y reconociendo que un riesgo a nivel local comunitario puede ser causado por un actor social a 3.000 kilómetros de distancia ahora como comprendemos eso en gobernanza del riesgo de desastre como integramos lo internacional lo regional lo nacional para resolver el problema por ejemplo históricamente en lo ambiental el río rín echaba efluentes y contaminantes que contaminaran río abajo y cruzaron fronteras nacionales y eso existe en múltiples expresiones en el tema entonces voy a referirme al muy brevemente a que esta diferenciación de actores sociales y sus interacciones sus concertaciones sus trade-offs entre ellos no sé en español cómo se dice trade-off cómo es un trade-off es una negociación entre las partes para llegar a una solución en común para ellos el amenaza moral mucho de esto derive precisamente precisamente porque intereses encontrados entre actores que de alguna forma tienen que encontrar una forma de consensuación o de decisión adecuada para satisfacer sus necesidades pero ahora si vemos el tema de que estamos tratando hoy día hace 50 años hablar de la gobernanza hubiera sido muy fácil porque sencillamente era respuesta y preparativo pero cuando uno iba con el paso del tiempo sumando nuevas ideas tareas y formas de ver la gestión del riesgo de desastres entonces todo el panorama de actores sociales requeridos etcétera ha cambiado y aquí me refiero a algo que Gustavo dijo hace muchos años que cuando hay un desastre no voy a llamar a filósofos planificadores urbanos sociólogos antropólogos pero tampoco cuando estoy planeando la reconstrucción voy a llamar a los bomberos a la policía o el ejército él identificó hace 20 años cuando primero no 25 cuando al principio de mi conocimiento de Gustavo en relación con él dijo eso entonces cuando desarrollamos esta noción de gestión correctiva prospectiva compensatoria reactiva uno de los objetivos era decir mira la gestión de riesgo de desastre no es una cosa unificada y unitaria es una cosa compleja que está compuesto por subnodos de actividad actividades muy distintos que tienen actores sociales distintos que tienen niveles de concertación regional internacional nacional distinto entonces lo correctivo requiere ministerios de obras públicas para construir diques ambiente para recuperar pendientes replantar manglares ingenieros para reforzar hospitales que están mal construidos etcétera pero cuando viene a la gestión reactiva esos no están involucrados cuando viene a recuperación reconstrucción hay una mezcla pero cuando viene a la prospección ahí es donde se rompe el esquema completamente porque la gestión prospectiva no es gestión de riesgo de desastre es gestión del desarrollo sostenible y los actores involucrados y la necesidad de tipos de gobernanza es muy distinto a la reacción en particular puede corresponder con algunos de otros temas como planificación urbana planificación ambiental pero con roles distintos porque la corrección es inversión en corrección la prospección es legalidad normatividad control de obras etcétera etcétera entonces solamente quiero dejar eso en la mesa porque me parece si necesitamos una gestión una gobernanza para una gestión integral de riesgo que logra concertar entre esas distintas funciones porque sabemos cómo reconstruir va a influir a través de resiliencia o lo que sea en cómo respondes la próxima vez o la necesidad de respuesta y cómo tú actúes en la corrección o la prospección va a afectar la respuesta y la reconstrucción a futuro si lo haces bien no tienes que hacerlo si lo haces mal estás invirtiendo millones de dólares para etcétera entonces hay múltiples niveles de gobernanza involucrada hay una gobernanza global que es la que concierta entre distintas funciones y hay una gobernanza mucho más específica para funciones particulares de la gestión de riesgo de desastre y encima de todo eso si retomamos mi primer punto hay necesidad de una consideración de riesgo global riesgo en general y hay una cosa interesante que hace como 15 años leí un dato que la industria de riesgo es la industria más grande del mundo es la que emplea más personas porque incluye desde ambulancias hasta médicos hasta ejércitos y muchas otras cosas la industria de seguros está en torno a riesgo entonces riesgo es muy complejo manejar y hemos sacado una gestión de riesgo de desastre muchas veces aislándolo de la complejidad de las relaciones que conducen a su existencia palpable y en el momento que está actualizado convierten estos periodos y daños en el futuro entonces yo no iría más allá para complementar parte de lo que se ha estado diciendo antes o sumar un nuevo tema o dos gracias gracias Alan y efectivamente después de haber abordado la ponencia de los tres expertos en este panel pues definitivamente hemos recibido como un tema desde lo teórico evolutivo como ha ido evolucionando pues vale la redundancia desde el término de gobernanza y creo que entre los tres actores coinciden en que primero es un término o su historia como tal en materia de gestión de riesgos va un poco desde el desarrollo de instrumentos que no necesariamente nacen a partir de los gobiernos sino es a través de los instrumentos macros que se elabora en este caso desde cooperación en este caso Naciones Unidas quien se convierte como en unos marcos globales que en el momento de llevarlo esto a materia de institucionalizar o normar como tal en los diferentes instrumentos o marcos en los diferentes países hemos ido como que asumiendo ciertos entendimientos de este término que no necesariamente han logrado permear en la materia o en los modelos de cómo gestionamos los riesgos de desastres entonces en ese sentido pues preguntarles a cada uno de los de nuestros panelistas es de que qué hacemos para lograr que la gobernanza permee la gobernanza para la reducción de riesgos en específico permee en los marcos en los países de la región como tal capaz un punto a mejorar es de que no estamos viéndole como principio que debe ser transversalizado sino tratado como un tema muy sectorial o específico la gobernanza y trabajar en instrumentos para la gobernanza de la gestión de riesgos y no se le ve como la transversalización de la gobernanza para la gestión del riesgo de desastre en los instrumentos o en los mecanismos que tienen esta articulación entre las instituciones y los instrumentos o medios con esta pregunta pues empezaremos con Janet gracias gracias Patricia no me parece que sea fácil tener una respuesta así directa pero mirando los procesos y tal vez mirando lo que está ocurriendo en distintos países de la región a mí lo que me parece es que hemos de alguna manera errado hemos creado un sistema casi paralelo donde no hemos logrado estas conexiones digamos con los instrumentos del desarrollo o sea no nos hemos logrado articular en los procesos naturales del desarrollo tenemos unos marcos legales unos marcos institucionales una ley de gestión de riesgos pero que realmente no permiten articularnos en el día a día en los procesos del desarrollo que como hemos dicho también ellos generan sus propios riesgos es decir sin ánimo de por ejemplo hemos creado estas unidades de gestión de riesgos que todos hemos apoyado están ahora a todos los distintos niveles de gobierno en todos los sectores pero no logran articularse en los procesos propiamente dichos seguimos trabajando y cuando nos invitamos nos invitamos ahora al punto focal de gestión de riesgos de salud de educación de vivienda el del municipio el del consejo provincial el de no sé qué y seguimos hablando entre nosotros mismos digamos que ya tenemos este interés propio de la gestión de riesgos pero deberíamos buscar más y más se ha ido mejorando es cierto cada vez más estamos incorporando otras entidades como por ejemplo planificación y finanzas ya se les ve mucho más a menudo en las reuniones de las plataformas de gestión de riesgo los los congresos mundiales de recuperación ya son socios que están ahí ¿no? el sector privado progresivamente también digamos pero me parece a mí que ahí hemos fallado es decir nosotros nos hemos convertido nosotros mismos en unos unas élites digamos de alguna manera que nos hace falta conversar con aquellos que trabajan en el día a día en los temas de desarrollo para mí eso es fundamental el hecho de que tengamos una ley una estrategia un plan no significa que hemos resuelto el problema sino que tenemos que mirar cómo implementamos esos planes esas propuestas cómo medimos en el tiempo con mecanismos y con indicadores apropiados y ajustados no sé si es que la respuesta va por ahí Pati muchas gracias gracias Janet si efectivamente si bien como a medida que ha ido como evolucionando los conceptos de gobernanza también las estructuras o medidas de cómo abordar la gestión de riesgos en los diferentes países también ha ido evolucionando ¿no? y esto es que conlleva obviamente a ratificar de que la gestión de riesgos es dinámica es sistémica y ratificando nuevamente lo que nos decía Alan no es de una persona una institución o un sector como tal y esto creo que va en un marco evolutivo al menos en la región lo podemos lo podemos ir viendo sin embargo yo creo que hay una brecha en los procesos en el momento de que cuando se implementa uno tiene que tener obligatoriamente el control seguimiento y evaluación para que nos permita identificar los mecanismos de oportunidades de mejora y que se vea como esta evolución ¿no? desde una fase o desde un desde un momento hacia el otro de cómo cómo avanzamos como tal con esto pues daríamos paso a Gustavo en el marco de la misma pregunta planteada pues mira yo creo que la introducción a esa respuesta la de ahí en mi intervención anterior en el sentido de que estamos en este momento en Colombia en una situación de desastre desastre declarado jurídicamente socialmente en los medios de comunicación y sobre todo vivido de cerca por una cantidad de habitantes del país de más de la posiblemente un 60% del país está en condiciones de desastre pero esto también dentro de una crisis global que tiene sus impactos Alan hacía mención al tema de cómo la causa de la amenaza puede estar a miles de kilómetros y reflejarse acá pues hay que ver lo que está significando en términos de incremento en medio del desastre de incremento de los precios por el costo de las importaciones de pan o de maíz porque resulta que hasta hace unas décadas Colombia era totalmente autónoma en su canasta familiar los alimentos de la canasta familiar y hoy estamos importando la mayor parte de lo que consumimos pero al mismo tiempo hay unas oportunidades muy interesantes porque surge y ya lo había mencionado la agroecología por ejemplo la agroecología no solamente como una técnica de cultivo sino como un modelo de convivencia entre actores humanos y no humanos entre los humanos y el suelo y los microorganismos etcétera entonces creo que hay un desafío enorme muy grande ahora en Colombia y afortunadamente el nuevo gobierno que hoy está cumpliendo 100 días es consciente de eso en medio de todas las dificultades que se están dando por ejemplo la necesidad urgentísima de transformar la relación de la Colombia urbana con la Colombia rural en este momento y lo digo como habitante de la Colombia urbana pero la relación de la Colombia urbana con la rural es una relación parasitaria no es una relación de simbiosis y por eso me ha llamado mucho la atención cuando veo los programas de ciudades resilientes que es un poco la concepción que hay como cuando los dibujos de las ciudades de la edad media están rodeados de un muro y la ciudad era lo que estaba del muro para adentro y lo de afuera eran los extramuros pero aquí un desafío enorme de las ciudades es que nuestra resiliencia nuestra capacidad de enfrentar todos los desafíos depende precisamente de que logremos establecer una relación yin-yang entre lo rural y lo urbano y eso está muy basado por ejemplo en los temas de derechos de infancia y de los derechos de adolescencia y cuando la gente joven del campo pueda tener acceso a todos los derechos fundamentales a la salud a la educación a la dignidad de la vida a la identidad pero sin dejar de ser campesinos en ese momento las ciudades también van a tener una mejor garantía de calidad de vida son procesos que se están dando y si no se hace eso ahora a lo mejor nos toca esperar 500 años o sea las condiciones están dadas porque como lo decía hace un momento toda la política del pacto histórico con todas las dificultades que tiene pero está enfocado hacia ese punto hacia la inclusión social hacia una redefinición de las instituciones incluyendo una cosa muy interesante que es una redefinición del papel de las fuerzas militares de las fuerzas armadas se ha planteado también que el servicio militar para jóvenes que antes era obligatorio ahora haya una alternativa de servicio social y a mí me parece importantísimo y me imagino cardúmenes de jóvenes hombres y mujeres de puerta en puerta en las ciudades utilizo sin pudor el término entre comillas eso sí evangelizando a la gente de las ciudades sobre cómo nuestra calidad de vida en la ciudad depende de la calidad de vida de la gente del campo y creo que esas son agujas de acupuntura que son capaces entonces de transformar esos procesos entonces para decirlo en medio de esta crisis sin antecedentes por la complejidad que mencionaba Janet en la que se entrelazan la crisis climática con las secuelas del COVID con todas las implicaciones económicas con la enorme y terrible amenaza de una guerra nuclear pero entonces cómo logramos y no blindarnos porque por ejemplo ante una guerra nuclear nadie puede blindarse pero cómo logramos garantizar la soberanía hidroclimática que eso depende de nuestra capacidad de relacionarnos con los ecosistemas nuestra soberanía alimentaria una muy importante que es la soberanía farmacológica y es cómo podemos aprovechar todo lo que nos ofrece la biodiversidad y muchas de las plantas muchas de las especies que tienen los principios básicos de muchos de los medicamentos que se necesitan están aquí en nuestra biodiversidad pero son candidatos al glifosato y esa es otra de las cosas que está planteando precisamente el gobierno actual en los foros internacionales la necesidad de transformar la manera como se está combatiendo el narcotráfico porque está desincrementando la rentabilidad del negocio pero podría del negocio ilícito pero podría aprovecharse todo eso en aras de la soberanía farmacológica entre otras cosas entonces aquí están dadas las condiciones en medio de la crisis y si no aprovechamos ahora pues ya no aprovechamos en nuestro momento gracias este de la transversalización el mainstreaming con Andrew Mascri hemos escrito mucho en los últimos cinco años negando eso como idea y buscando sustituirlo con la idea del ADN del desarrollo el tema de riesgo en una visión prospectiva tiene que estar en la ADN del desarrollo sectorial territorial no es un problema transversalización transmite la idea aunque no es su intención de algo externo a que mejor etcétera y sabemos que la transversalización ha terminado en muy poco que los actores del desarrollo ya creen que esa institución dentro de una institución es la que hace el trabajo y hasta ahí entonces esto como género como ambiente no son temas transversales son temas cosustanciales con el desarrollo sostenible y si no logramos introducirlo vamos a tener visiones exteriorizados exógenos del riesgo y retomando lo que Alonso mencionó en la mañana el riesgo sistémico no es un peligro para sistemas nacionales está generado dentro de ellos o sea ya quien sufre lo ha generado ellos mismos por la estructura de sus economías y el segundo punto voy a aprovechar porque es muy fundamental Gustavo mencionó lo de que Colombia dependiendo en alimentos de afuera cuando consideramos la palabra exposición normalmente lo hemos considerado como una coincidencia de las personas unidades que están expuestos a una amenaza particular y las vulnerabilidades en situ afectarán el nivel de daño y pérdida o sea exposiciones espacialmente circunscrito pero hemos visto la negociación de Naciones Unidas con Rusia para permitir la exportación de granos de Ucrania y de por los puertos porque hay muertos por hambruna en parte que dependen de esos granos entonces la exposición no es directo es indirecto y ya la gobernanza es otra cosa si es en tu propio país que falla el trigo o falla el maíz o falla los frijoles pues tienes que organizarte dentro de un sistema nacional de decisión cómo importar cómo suplir etcétera pero cuando tu grano viene de Ucrania con quien tienes que hablar en tu sistema de gobernanza no es autoridades nacionales gracias Alan sin duda nos hace como reflexionar toda esta parte conceptual teórica justo en el momento en el que el país se encuentra como construyendo un proceso de un mecanismo de gobernanza que nos permitirá tener pues mayor alcance en la gestión del riesgo que es la ley orgánica de gestión de riesgos y pues todos estos aportes que se vayan como recopilando acá nos permite abonar las el conocimiento que se va generando en las discusiones que tenemos con los actores legislativos del país en ese sentido pues para ir cerrando según las reglas que nos que nos han planteado queremos sí queremos abrir micrófonos al público sí yo sé que la presión de tiempo nos nos acecha pero en todo caso queríamos abrir micrófonos para las preguntas de público tanto presencial como virtual y que nos dejaran saber por dónde iniciamos nos vamos con Nuri Christopher Jairo gracias Pati yo tengo una pregunta primero para Gustavo y luego igual si es que tienen otros ejemplos más concretos conocemos que Bogotá lleva un esfuerzo de hace algunos años de juntar la gestión de riesgos a nivel de la institucionalidad y la adaptación a cambio climático no sé si nos podría comentar algo sobre eso y si es que han visto en otros países de la región o del mundo esta dinámica de juntar estos temas en una sola institucionalidad y cómo lo están llevando claro mira eso fue una cosa muy interesante antes existía el fondo para la prevención y atención de emergencias del FOPAE y precisamente durante la alcaldía de Gustavo Petro hoy presidente de la república se creó el IJER que es instituto para la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático o sea no son dos mundos diferentes son dos mundos que están dos mundos que en este momento están actuando de manera de manera coordinada y que en este momento ahora eso pues que se hizo en Bogotá ya se está intentando llevarlo a todo el país nosotros tenemos dentro de esas fortalezas institucionales tenemos un sistema nacional de gestión de riesgo de desastres que tuvo su cuota inicial fue terrible fue el desastre de Armero precisamente el pasado 13 de noviembre hace 37 años cuando una erupción volcánica generó una avalancha que destruyó o que mató cerca de 25 mil personas y el asunto allí es que ahí se apareció algo en la pantalla no sé qué si alguien está presentando pantalla pero bueno el asunto es que es un desastre que se hubiera podido evitar la cuota inicial fue tremenda pero de allí nació el actual sistema con la ley 1523 del 2012 que esa es una ventaja fuerte tenemos también es el sistema nacional de gestión del riesgo de desastre tenemos un sistema nacional ambiental y tenemos un sistema que se llama el sistema climático la pregunta es por qué son tres sistemas por qué no es uno solo y digamos pues la aspiración teórica es por supuesto que los tres funcionen articuladamente pero eso no siempre es así una corporación autónoma regional por ejemplo que es una autoridad ambiental en un territorio yo pregunto usted pertenece al sistema nacional ambiental sí claro que sí y al sistema de gestión del riesgo también y al sistema climático también y qué hace en uno que lo hagan los otros dos no pues hace lo mismo pero muchas veces la persona de la institución que son tres personas distintas de la institución que la representan en cada uno de los sistemas pero que entre sí no se comunican entonces por eso insistía yo en que hay que entender que no son cosas separadas sino que la mejor gestión del riesgo es una buena gestión ambiental y que una gestión ambiental y climática sin gestión del riesgo pues es una mala gestión ambiental y climática entonces ir entendiendo esa y hacer ese trabajo digamos esa pedagogía permanente pues creo que es una cosa muy importante pero efectivamente en el caso de Bogotá y pues se está se está se está avanzando en eso pero sin embargo vemos como es una ciudad que en este momento por ejemplo está siendo afectada en muchísimos sectores por la temporada invernal y aquí entraríamos a otros terrenos pero es que esta ciudad también fue construida sobre un territorio que fue anfibio hasta la llegada de nuestros antepasados españoles que venían formateados de unos ecosistemas totalmente diferentes y no entendieron esa cultura anfibia y nosotros simplemente termino con este dato que es de un profesor de la Universidad Nacional que nos cuenta como las 40.000 hectáreas que hoy son la costa urbana de Bogotá están situadas sobre una zona que a principios del siglo XX tenía 50.000 hectáreas de humedales y terminó el siglo XX con 600 hectáreas de humedales es decir que a lo largo del siglo XX se secaron 49.400 hectáreas de humedales en este momento hay más o menos mil recuperadas entre otras cosas por esfuerzo de las comunidades que sienten que esos humedales son parte de su identidad pero la dinámica del agua está ahí por debajo y esa es una de las razones por las cuales esta ciudad no tiene toda la capacidad de absorber los extremos climáticos que estamos viendo en este momento en este momento ¿no?